Mi nombre es Agustín Hernández, soy tutor del área laboral de la escuela, trabajo como asesor jurídico en materia laboral, atendiendo sobre todo trabajadores. Hoy vamos a hacer una videoconferencia de cargos de salarios y finiquitos. Hace 15 días hicimos una de contratos, no sé si alguno o alguno estudiaste en esa videoconferencia. La idea hoy es hacer una videoconferencia lo más dinámica posible. Voy a empezar desde cero, por así decirlo. Bueno, voy a intentar explicar muy poquita teoría. No vamos a entrar mucho en la teoría porque el objetivo un poco, sobre todo, es hacer alguna nómina. Mi idea es hacer una nómina normal, ver cuáles son los pasos en el cálculo de una nómina, cómo calculamos las bases de cotización, cómo calculamos los conceptos cotizables y los que no cotizan. Aunque a día de hoy casi todos los conceptos son cotizables a raíz de la reforma del año 2013, diciembre del año 2013, del Real Decreto Ley 16-2013. La idea es hacer un par de nóminas o tres si nos da tiempo y luego finalmente también hacer un finiquito. Explicaremos un poquito lo que son los cálculos de finiquitos, qué entendemos por finiquito y eso es un poco la idea. Van a hacer dos nóminas o tres nóminas si no está tipo a tres y luego un finiquito para terminar la videoconferencia. Cuando hablamos de cálculo de nóminas y de finiquitos, la semana pasada, hace 15 días que hicimos una videoconferencia de contratos de trabajadores, decíamos que una de las principales obligaciones de la empresa y uno de los principales derechos que tiene el trabajador es apercibir puntualmente la remuneración pactada. Decíamos que en nuestros derechos, en los derechos de trabajo de nuestro país, las remuneraciones pactadas entre empresario y trabajador tienen dos vías. Una vía que es la negociación colectiva, que está firmada a través de los representantes legales de los trabajadores, en este caso los sindicatos, y a través de los representantes legales de las empresas, las organizaciones empresariales, etcétera. Decíamos que hay distintos convenios colectivos en función del ámbito. Nos encontramos convenios nacionales, de ámbito de comunidad autónoma y de ámbito provincial. Y luego puede haber convenios de empresa. En nuestro país la negociación colectiva es muy importante. Es una de las figuras básicas y fundamentales. De hecho, los convenios colectivos tienen fuerza de ley en nuestro país. Es una norma igual que cualquier otra. Es como si fuese una norma vinculante para las partes y sería una ley específica. Entonces, cuando tenemos que calcular nóminas en nuestro país, lo primero que tenemos que hacer es irnos al convenio colectivo aplicable a una determinada relación laboral. Veremos el convenio colectivo que es y en ese convenio estarán las tablas salariales. Puede ocurrir que haya trabajadores o trabajadoras que tengan complementos por encima del convenio. Pero lo que no puede ocurrir es que haya trabajadores o trabajadoras que tengan una retribución inferior a la que está marcada en el convenio colectivo. Porque la retribución mínima tiene que ser siempre la que está marcada en el convenio colectivo de aplicación. Legalmente es lo que se tiene que cumplir. En caso de que no se cumpla, habría que poner la oportuna denuncia en la inspección de trabajo para que se abonasen bien esos salarios. Estamos teniendo algún problema con el tema de las subcontrataciones de obras y servicios. Imagino que lo habréis escuchado porque ahora está muy en boga el tema de las camareras de piso, las camareras de hotel. Y eso está relacionado con la subcontratación de obras y servicios. Son empresas multiservicios que muchas veces lo que hacen es perjudicar a otras empresas que en cierto modo son legales. Y lo que hacen es firmar convenios de empresa por debajo de los convenios sectoriales. Nosotros estamos denunciando esos casos, hemos ganado muchas sentencias y precisamente lo que decimos es que mínimo mínimo se tiene que aplicar siempre el convenio sectorial. Bien sea un convenio provincial, un convenio nacional o un convenio de ámbito de comunidad autónoma. En la nómina tenemos que incluir, como decía, todos estos salarios. Estos salarios que van a estar marcados y negociados. La negociación colectiva sectorial, si es sectorial o individual, si es un convenio de empresa. Iremos a las tablas salariales del convenio y en ese convenio colectivo veremos las retribuciones que para cada grupo profesional establece el mismo. Entonces, lo que dice el Estatuto de los Trabajadores sobre las nóminas, los recibos, como lo denomina el Estatuto, son los recibos individuales justificativos del salario, está regulado a partir del artículo 26. En el artículo 26 el Estatuto nos dice que es salario la totalidad de las percepciones económicas que tienen derecho a percibir los trabajadores. Este salario se puede recibir en dinero, una especie, es decir, liquida, por así decirlo, o en especie que lo que hace el trabajador es que utiliza una serie de bienes que le da la empresa, como puede ser un vehículo, una casa, etcétera, etcétera, se incluyen en la nómina, pero realmente no son retribuciones en metálico, son retribuciones que el trabajador disfruta en la especie, pero también tienen que incluirse en la nómina a efectos de su cotización y de su tributación. Luego veremos que en la nómina vamos a hablar siempre de dos conceptos fundamentales, que son la tributación por un lado y la cotización por otro. ...diferentes, la tributación tiene que ver con la agencia tributaria y la cotización con la seguridad social. El salario lo que hace retribuir el trabajo efectivo que realiza el trabajador, es decir, una de las principales notas características del contrato de trabajo es que es un contrato oneroso, la onerosidad entre las partes, es decir, genera obligaciones para ambas partes. La principal es la de retribuir el salario, como os decía antes, retribuir el trabajo efectivo del trabajador. Los trabajadores, como os decía antes, no pueden cobrar nunca menos de lo que esté marcado legal o convencionalmente en convenio colectivo. Vamos a ver que antiguamente había determinados conceptos que no cotizaban y no formaban parte de la base de cotización. Ahora ha habido muchos conceptos que han pasado a formar parte de la base de cotización y a día de hoy cotizan muchísimo más conceptos de los que cotizaban con anterioridad a finales del año 2013. Veremos que las indemnizaciones por despido siguen estando exentas de cotización en estos límites. Por eso os pongo ahí, que no son salarios las indemnizaciones o algunos suplidos. Algunos conceptos salariales tienen concepto de suplido. ¿Qué quiere decir eso de concepto de suplido? Pues que lo que hacen es suplir un gasto que tiene el trabajador. Un gasto que tiene el trabajador para trabajar, por ejemplo. Un plus de transporte se considera que es un suplido porque lo que hace es suplir el gasto que tiene el trabajador para ir a trabajar. Por eso se elabora un determinado plus de transporte. Tiene esa consideración de suplido. Se considera un plus extrasalarial. No sería salario. Antiguamente, esos pluses extrasalariales, como el plus de transporte o el plus de ropa de trabajo o el plus de rento de moneda, eran suplidos. No formaban parte de la base de cotización, salvo que superasen el 20% del IPM. Veremos que a partir de 2013 ya forman íntegramente parte de la base de cotización. Siguen siendo conceptos extrasalariales, pero aunque son conceptos extrasalariales, sí que forman parte de la base de cotización. Es decir, han pasado a cotizar a la Seguridad Social. Como clases de salario, os decía antes que teníamos salario en dinero y en especie. Hay una limitación. El salario en especie no puede superar el 30% del salario total. No se puede pagar más en especie del 30% al trabajador, el total del salario. Luego veremos que hay distintos tipos de salario. Hablamos de salarios fijos con unidad de tiempo o de salarios mixtos, pero en nuestra legislación realmente lo que vamos a tener que hacer es enregirnos al convenio colectivo que esté regulado para las partes. La liquidez del pago de salario, lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, no nos dice que se tengan que pagar las nóminas el 31 de diciembre, ni el 2 de enero, ni el 3 de enero, o los primeros días de mes o los últimos días de mes. Lo que nos dice es que se tiene que pagar el salario en el lugar y fechas convenidos o conforme a los usos y costumbres. En otros países la forma de pago de salario es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos los salarios se pagan de manera semanal. Aquí hay algunas empresas que son americanas que tienen formas de pago distintas y les choca cuando vienen la forma de pago de salario que tenemos aquí. Porque es muy diferente. Ellos pagan semanalmente y aquí se pagan mesas. En cierto modo les choca. En los casos de incapacidades temporales, cuando un trabajador está de baja, también nos encontramos que cuando las mutuas colaboradoras son de seguridad social, tienen que hacer frente al pago de la incapacidad temporal porque tienen la obligación por estar así regulado legalmente, a veces también se pagan por semanas en algunos casos, o pagan de mes a mes, de días a días, pero a veces lo cuentan por semanas. El Estatuto de los Trabajadores obliga también a entregar al trabajador un recibo individual justificativo del pago del salario. Esto del recibo individual justificativo del pago del salario es la nómina. El modelo de nómina que se modificó a finales del año 2014, entró en vigor un nuevo modelo de nómina en el año 2015 porque había un periodo transitorio de seis meses para la entrada en vigor. Y en esa nómina lo que se hace es que se incluyen los conceptos salariales. ¿Cómo se estructura el salario de los trabajadores? Pues todos los trabajadores van a tener derecho a un salario base. Salario base, salario fundamental, salario básico de la relación laboral. Todos los trabajadores y trabajadoras tendrán como mínimo derecho a dos pagas extraordinarias al año. Y luego habrá una serie de complementos salariales. Complementos salariales que podrán estar regulados en convenio colectivo, podrán estar vinculados a la persona, vinculados al puesto de trabajo o vinculados a los resultados de la empresa, calidad de trabajo u otra serie de conceptos. Si solo tenemos el convenio colectivo, pues iremos al convenio colectivo y veremos cuáles son los conceptos salariales que están regulados en ese convenio colectivo. Eso es lo que tendríamos que hacer en este caso. Como os decía antes, el Estatuto de los Trabajadores habla de algunos pluses que son extrasalariales. Los que os decía antes que eran extrasalariales y que no cotizaban con anterioridad en el plus de ropa de trabajo, desgaste de útiles y herramientas, quebranto de moneda, plus de distancia y transporte. Esos pluses antiguamente no cotizaban, luego pasaron a cotizar a raíz de la reforma del año 2013. Los gastos de locomoción y dietas de viaje, en algunos casos antes no cotizaban y ahora pasaron a cotizar. Ha habido alguna pequeña modificación también en este sentido. Y otros pluses que son extrasalariales son las que tengan carácter indemnizatorio o las indemnizaciones por despido, aunque veremos que aquí hay particularidades. Esto lo veremos luego cuando hagamos el supuesto infinitito. Hay dos conceptos muy importantes. Bueno, quizá uno, antes eran más importantes los dos. Ahora quizá el IPREM ha perdido un poco de referencia a la hora de calcular nóminas, pero hay dos conceptos fundamentales que son el salario mínimo interprofesional y el IPREM. El salario mínimo interprofesional es el salario mínimo que se tiene que pagar a cualquier trabajador a tiempo completo, que está en esas puntillas que veis ahí. El indicador público de renta de efectos múltiples es un indicador que antiguamente se utilizaba mucho para el cálculo de nóminas porque estaba vinculado precisamente a un porcentaje para que los determinados conceptos que antes no cotizaban sí que cotizaban el 20% del IPREM, pero ahora ya no es tan importante como antes. Para el año 2018 el salario mínimo interprofesional está establecido en 735,90 euros al mes. Eso serían por 14 pagas. 735,90 euros brutos por 14 pagas es lo mínimo que tiene que cobrar un trabajador a jornada completa. Si el trabajador tuviese un control a tiempo parcial, se aplicaría el porcentaje de parcialidad de jornada. Sería el porcentaje de parcialidad de jornada el que se aplicaría y sería el mínimo que tendría que cobrar el trabajador. Esa sería la cuantía. Como os decía antes, con respecto al salario mínimo interprofesional, cuando hablaba de las subcontratas y las obras de las subcontratas de obras y servicios de algunas empresas multiservicios que están utilizando estos cauces para subcontratar obras y servicios, como el tema de las comunidades de piso que os contaba antes, lo que hacen estas empresas en algunas ocasiones es que como tienen gran número de actividades, firman convenios de empresa. Convenios de empresa que en algunos casos los hemos encontrado que lo que hacen es pactar un salario mínimo interprofesional. Es decir, pactan un salario de 735,90. Cuando el convenio colectivo del sector limpieza, por ejemplo, en una provincia determinada, puede decir que el salario mínimo sea 1.000 euros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Denunciar esa situación, denunciar la aplicación del convenio colectivo y casi siempre ganamos este sentido. En cierto modo, lo que está ocurriendo es que estas empresas en cierto modo están incluso hasta haciendo competencia desleal. Vamos a ver los elementos de la nómina. Cuando hablamos del recibo individual justificativo del salario de la nómina, vamos a ver que tenemos que incluir una serie de conceptos. En toda la nómina tenemos que tener los datos de la empresa, los datos del trabajador. Esto lo tenemos que tener en cuenta, pero cuando nos dediquemos a hacer nóminas, veremos que esos datos ya van a estar incluidos porque los meteremos una vez en el programa informático que utilizamos para el cálculo de nóminas y automáticamente nos lo colgará el programa. Pero los elementos de la nómina son datos de empresa y datos de trabajador. Días de trabajo de vengados. Obligatoriamente hay que poner los días de trabajo de vengados. Dependerá de si el trabajador tiene una retribución mensual o retribución diaria. Hay trabajadores que tienen retribución mensual y trabajadores que tienen retribución diaria. Ahora vemos cuál es la diferencia. Los trabajadores que tienen retribución mensual todos los meses cobran 30 días, mientras que los que tienen retribución diaria el mes que tenga 30 días cobran 30, el que tenga 31 cobran 31 y el que tenga 28 cobran 28. Esa es la diferencia que tenemos en este caso. Los conceptos de la nómina, una vez que tenemos puestos los datos del trabajador de la empresa y los días de vengo, los conceptos de la nómina son los de vengos, las deducciones y las bases de cotización y además la aportación de la empresa a la seguridad social. En los de vengos incluimos todos los conceptos brutos que tiene derecho a percibir el trabajador. En nuestro caso incluiremos todos los conceptos que están regulados en las tablas salariales del convenio colectivo. El plurio de transporte, el salario base, el plurio de convenio, etcétera, etcétera. Esos serían los conceptos de los de vengos. Los de vengos serían el total de reducciones brutas del trabajador. Las deducciones son las cuantías que ha de deducir la empresa. Se lo deduce la empresa al trabajador de su cuantía bruta. Es decir, el trabajador tiene derecho a percibir unas reducciones brutas marcadas en el convenio colectivo. Lo que se hace con estas deducciones es que la empresa lo que hace es que lo retiene. Se lo retiene al trabajador para luego ingresarlo en la seguridad social y en Hacienda porque las deducciones van a ser de seguridad social y de IRPF, es decir, de seguridad social y de la agencia tributaria. El trabajador es el que está obligado a pagar esas cuantías, pero no es el que está obligado a ingresar las cuantías. La obligación de ingresar esas cuantías es de la empresa. La empresa es la que tiene que ingresar las cuantías que no retiene nomina tanto en la agencia tributaria como en la seguridad social. A la seguridad social lo ingresará mes a mes. Se ingresará mes vencido. Y en la agencia tributaria lo va a ingresar trimestralmente. Lo que hace la empresa es que ingresa las deducciones de seguridad social y las deducciones de IRPF de todos los trabajadores y trabajadoras de su empresa de manera conjunta. Luego, tenemos que tener muy en cuenta las bases de cotización. Un concepto básico y fundamental en el concepto de la cura de nóminas son las bases de cotización. Veremos que hay distintas bases de cotización. Cotijías comunes, contingentes profesionales y de obras extraordinarias. Y a raíz de la reforma del año 2014, que entró en vigor en mayo de 2015, tenemos que incluir de manera obligatoria la aportación de la empresa a la seguridad social. La aportación que la empresa hace por el trabajador a la seguridad social. Si veis aquí, este es el modelo que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 11 de noviembre del año 2014. Este es el nuevo modelo de nómina. Se modifica, se da un plazo de seis meses a las empresas para que lo modifiquen. La única modificación que hay es la del final del todo. Aquí están los conceptos que hemos estado viendo. Si veis ahí, en el primer recuadro de la parte superior izquierda, estarían los recuadros de la empresa. Empresa, domicilio, código de identificación fiscal, el CIF, y el CCC, que es el código de cuenta de cotización. El código de cuenta de cotización es el número de seguridad social de la empresa, por así decirlo. El código de cuenta de cotización es provincial. Si la empresa tiene distintos centros de trabajo en diferentes provincias, podrá tener distintos códigos de cuentas de cotización. Los datos del trabajador, que son el DNI, número de afiliación a la seguridad social, grupo profesional dentro de su empresa y grupo de cotización a la seguridad social. Los grupos de cotización sabéis cómo funcionan. Los grupos de cotización, tenemos 11 grupos de cotización a la seguridad social. Esto está relacionado con lo que os decía antes, que podríamos luego, sobre la retribución mensual o retribución diaria a los trabajadores. Si veis ahí, estos son los grupos de cotización a la seguridad social que hay del grupo 1 al grupo 7 y luego, si veis un poquito más abajo, del grupo 8 al grupo 11. Si veis la particularidad, es que estos grupos de cotización, todos tienen unas bases mínimas de cotización y unas bases máximas de cotización. ¿Qué quiere decir esto? Que en función del grupo en el que esté incluido el trabajador, va a tener que cotizar como mínimo por una base mínima y como máximo por una base máxima de cotización. Bien, pues este año lo que ha hecho la seguridad social ha sido que ha congelado las bases máximas de cotización. No entendemos por qué, porque en muchos casos estamos pidiendo precisamente lo contrario, que en lugar de congelar las bases máximas, se destopen las bases máximas para que haya más ingresos en el sistema de seguridad social y el sistema de pensiones sea sostenible, perfectamente sostenible, y haya más ingresos y no haya que tirar del fondo de reserva, pero se han congelado las bases mínimas y que han subido. Si ves ahí, por ejemplo, una persona que está en el grupo 1 de cotización, como mínimo, tiene que cotizar por 1.198,90. Es decir, no puede cotizar nunca por menos que 1.198,90 euros. Y como máximo por 3.751,20. Si su retribución bruta es más alta que 3.751,20, por lo que exceda de esa cuantía no va a cotizar a la seguridad social. Si va a tributar en IRPF, porque en IRPF no hay limitación, pero no va a cotizar a la seguridad social. Todas estas cotizaciones en la seguridad social son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas cotizaciones lo que hacen es mantener el sistema de prestaciones de seguridad social. Nuestro sistema de pensiones se mantiene exclusivamente con cotizaciones sociales. Es un sistema público de reparto que se mantiene único y exclusivamente con cotizaciones sociales. Estaréis escuchando los medios de comunicación porque está muy en boga. Ahora la mesa del pacto de Toledo, el sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Está muy en boga. Hay muchos sectores que están diciendo que las pensiones son insostenibles, que no se pueden mantener, que los jóvenes no van a tener pensiones en el futuro. Yo no soy tan catastrofista. Simplemente lo que quizá haya que hacer es hacer cambios moderados en el sistema de pensiones y cambios diferentes a lo que se están haciendo porque ahora se están haciendo cambios para reducir los gastos y quizá lo que tenemos que hacer es incrementar los ingresos por cotizaciones, incrementar los ingresos, mejorar el empleo, generar un empleo de calidad, un mejor empleo y que las cotizaciones sean más altas. De esa forma habrá más ingresos en el sistema, habrá más recursos en el sistema y de esa forma se ingresará más cuantía. Esto sería un poco lo que se llama las bases máximas y mínimas. Si os dais cuenta, la particularidad que tienen los grupos 1 a 7 de cotización de la Seguridad Social es que hablamos de bases mínimas de cotización mensuales y bases máximas de cotización mensuales. Mientras que los grupos 8, 9 y 10 y 11, que son oficiales de primera y segunda, oficiales de tercera, peones o trabajadores de menor y menor de 18 años, tienen retribuciones diarias. Si os dais cuenta, las bases mínimas y las bases máximas son diarias. Entonces, 28,62 de base diaria mínima al día y 125,04 de base diaria máxima al día. Entonces, esas bases mínimas son diarias. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos, como regla general, del grupo 1 al 7 van a tener retribución y cotización mensual y del grupo 8 al 11 van a tener retribución y cotización diaria. Entonces, en nuestra nómina, en este cuadrito, pondremos el periodo de liquidación, el mes que estemos liquidando, del día 1 al día 30 o el día 31 del mes que sea. Y en total de días, dependiendo de si el trabajador tiene retribución diaria o mensual, pondremos 30. Si es retribución mensual, siempre pondremos 30 días. Mientras que si es retribución diaria, pondremos 30, 28, 29 o 31. Esa es la diferencia. Luego, en el cuerpo de la nómina, como veis ahí, tenemos los distintos conceptos que integran la nómina. Las percepciones de los devengos son las percepciones brutas, salariales, salario base, complementos, horas extraordinarias, horas complementarias en caso de cortos a tiempo parcial, pagas estas si estuviesen prorrateadas, o la paga extra que se abone en un mes en concreto, y otras percepciones no salariales. Con eso tendríamos el total de vengado. Y luego tendríamos las deducciones. Las deducciones, vamos a ver, que tenemos deducciones del trabajador, serían la aportación del trabajador, las cotizaciones de seguridad social y los conceptos de recaudación conjunta. Contingencias comunes, desempleo y formación profesional. Y las horas extraordinarias. Contingencias comunes, desempleo y formación profesional son las tres aportaciones que va a tener que hacer el trabajador. En caso de que haga horas extraordinarias, también van a tener una aportación específica y complementaria. Y luego estaría en el punto 2, la retención del impuesto de la renta de las personas físicas. Luego el resto, dependiendo, son anticipos, productos de una especie u otro tipo de deducciones que pudiera haber. Pero como puede ser una mutualidad, que tenga la empresa creada, etcétera, etcétera. Pero, como regla general, las deducciones que vamos a tener son seguridad social e IRPF. Restamos al total de vengados, le restamos las deducciones y ya tendríamos el líquido total a percibir. En ese líquido total a percibir, tendríamos la cuantía neta que va a percibir el trabajador. Es decir, la cuantía que se le va a ingresar por banco, por así decirlo. Luego tenemos las bases de cotización. Las bases de cotización a la seguridad social y conceptos de recaudación conjunta. Las bases de cotización a la seguridad social, que tendremos base de cotización de contingencias comunes, base de cotización de contingencias profesionales y base de cotización adicional de horas extraordinarias. Y luego, además, tendremos la base sujeta a la retención de IRPF. La base sujeta a la retención de IRPF no es la base de cotización, es diferente. ¿Por qué? Porque la cotización y la tributación funcionan de manera diferente. La cotización a la seguridad social se hace, como os decía antes, mes a mes. Se hace dos meses, doce meses al año, a mes vencido. Las cotizaciones de seguridad social del mes de este mes, por ejemplo, del mes de marzo, la empresa las ingresará en la seguridad social en el mes de abril, al mes siguiente. Mientras que, en el caso del IRPF, se retendrán y las retenciones de IRPF la empresa las va a ingresar de manera trimestral a través de la presentación del modelo 111. Y luego, lo que incluye el nuevo modelo de nómina es lo que veis ahí en la parte derecha. En la parte derecha, lo que fue la aportación de la empresa. Antes del año 2014, no había que incluir esta información en la nómina. Se incluye ahora, hay que incluirla. No tiene virtualidad práctica desde mi punto de vista. Yo creo que se hace únicamente desde un punto de vista ideológico, puro y duro, porque la virtualidad práctica del cálculo de la nómina no afecta en nada. Lo único que tenemos que hacer es calcular ahora la aportación de la empresa a la seguridad social. Es decir, la aportación de la parte de la empresa a la seguridad social tiene que costar en nómina. Antes no costaba en nómina. Antes simplemente costaba en los seguros sociales que enviaba la empresa. A raíz, desde mayo del año 2015, de manera obligatoria, tiene que costar en la nómina la aportación que la empresa hace por el trabajador a la seguridad social. Ahí tiene que costar esta aportación que vamos a ver luego cómo se calcula. Volvemos para atrás. Con respecto a la base de cotización, simplemente nada. Una puntualización que vamos a ver ahora cómo la calculamos cuando hagamos el caso práctico. El artículo 147 de la Ley General de la Seguridad Social nos dice que la base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del régimen general, cotizamos, como decía antes, para el sistema de prestaciones de seguridad social, las cotizaciones se hacen en un sistema solidario, de solidaridad intergeneracional y los trabajadores y trabajadoras cotizan para mantener las pensiones del presente, por así decirlo. Nos dice este artículo precisamente eso, que la base a base de cotización para todas las contingencias, incluidas los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o su denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que requiere por cuenta ajena. Y luego nos dice, las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los 12 meses del año. Es decir, lo que nos está diciendo es que las pagas extraordinarias, que se devengan de manera anual o semestral, las vamos a tener que incluir en las bases de cotización mensuales. Es decir, la parte proporcional de las pagas extraordinarias veremos que las vamos a tener que incluir en las bases de cotización mensuales. Luego, en el punto 2 de este artículo, nos dice cuáles son los conceptos que no cotizan. Que no forman parte de la base de cotización. Y nos dicen simplemente esos conceptos que veis ahí. Las asignaciones para gasto de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo. Si es en su centro habitual de trabajo, esa de desplazamiento sí que formaría parte de la base de cotización. Si es fuera de su centro de trabajo, no. Las asignaciones para gasto de locomoción. No comprendidos en el apartado anterior. Las asignaciones para realizar en el mismo lugar distinto. Así como para gasto más normales de manutención, etcétera, etcétera. Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones y despidos. Las prestaciones de seguridad social. Las mejoras de prestaciones por incuriedad temporal concedidas por las empresas. Y las horas extraordinarias. Las horas extraordinarias no es que no coticen, sino que nos dicen que las horas extraordinarias no forman parte de la base de cotización de contingentes comunes. ¿Por qué forman parte de la base de cotización exclusivamente de contingentes profesionales? Porque nos dicen que las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social. Ese es un poco el planteamiento. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me seguís oyendo bien? ¿Me seguís recibiendo? ¿Está todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Pues si no tenéis ninguna duda, lo que vamos a hacer, para no marearos más, siempre tengo que esperar un poquito de teoría para encauzar un poquito todo. Pero bueno, si no, lo que vamos a hacer ahora va a ser que vamos a hacer un caso práctico, ¿vale? Que yo he denominado pasos en el cálculo una nómina. Es decir, vamos a hacer un caso práctico desde el inicio. Vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Y vamos a calcular una nómina con todo lo que tenemos que hacer, los pasos que tenemos que seguir para calcular esa nómina. ¿Vale? Eso es un poco lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un supuesto práctico, lo vamos a ir haciendo poquito a poco, luego haremos uno sencillito que haréis vosotros, luego haremos uno de IT y luego ya lo meteremos con un finiquito, ¿vale? Para terminar la videoconferencia. Entonces, en este supuesto, para calcular los pasos que tenemos que calcular siempre cuando hagamos un cálculo de una nómina, nos dice el supuesto. Perfecto. Iván Mayo tiene un contrato indefinido y por lo tanto, perdón, y un grupo de contrato indefinido, está incluido en un grupo de cotización 2 a la Seguridad Social y percibe las siguientes retribuciones reconocidas por su convenio colectivo. Salario base, 1.056 euros al mes. Plus de transporte, 7,5 euros por día efectivamente trabajado. En el club de transporte, lo normal es que se pague por días efectivos de trabajo. Si bien es cierto que podéis encontrar convenios colectivos que no se pague el club de transporte por días efectivos, sino que se pague una cuantía mensual y no se pague por días efectivos. Tenéis que siempre al convenio colectivo, ¿vale? A ver cómo lo regula. Pero lo normal es que este tipo de plus, como los pluses de asistencia o los pluses de transporte, se abonen por días efectivos trabajados. Es decir, no por días naturales, sino por días efectivos. Los salarios base, pagas extraordinarias, antigüedad, etcétera, etcétera, plus de convenio siempre se va a pagar por día natural. Es decir, el trabajador que trabaja 30 días cobra 30 días o 31 días, ¿vale? Quitando los pluses que sean por días efectivos trabajados, como puedas incluir transporte, el resto de pluses siempre se van a abonar por días naturales, por el mes completo, ¿vale? Esa es la diferencia que hay. Plus de convenio, 102 euros al mes. Antigüedad, 112 euros al mes. Nos dice, además, el supuesto que el trabajador realizó horas extraordinarias en el mes por las cuales percibió un importe de 200 euros. Además, nos dice el supuesto que tiene el trabajador derecho a dos pagas extraordinarias por el importe de 30 días de salario base más antigüedad y, además, una paga de beneficios. Con estos datos, calcular los pasos en el que calculo una nómina, la nómina del mes de mayo, los debingos del mes, las deducciones, las bases de cotización y el líquido a percibir. Sabiendo que el epígrafe de accidentes es el de actividades de investigación y que se aplica al trabajador un porcentaje del IRPF del 14%. En el IRPF, el supuesto lo doy porque la plataforma no me permite enseñaros cómo hacer el cálculo. Es muy sencillito. La agencia tributaria todos los años publica el servicio online de cálculo de retenciones. Ahí lo que tenemos que hacer es meter nuestros datos y, a través de un programa online que facilite la agencia tributaria, podemos calcular cuál es el tipo de retención aplicable en cada situación a los trabajadores. Dependiendo de cuál sea la situación de los trabajadores, se aplica un tipo de retención o se aplica otro. Pero lo podemos calcular automáticamente con ese programa de cálculo. Directamente con ese programa de cálculo o con los programas informáticos de cálculo de nóminas, también calculamos automáticamente el tipo de retención que le corresponde al trabajador. Bueno, pues cuando hacemos una nómina, lo primero que tenemos que ver es que tenemos que calcular. ¿Y qué es lo primero que tenemos en nuestro modelo de nómina? Pues los datos de la empresa, los datos del trabajador y saber si el trabajador tiene una retribución mensual o diaria. En este caso, ¿qué nos decía el supuesto? Que el trabajador tenía grupo de cotización 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué trabajador tiene una retribución mensual o diaria? ¿Qué queréis? ¿Qué retribución tendrá? ¿Mensual o diaria? Efectivamente, en este caso sería la retribución mensual. He visto que preguntaba una compañera, que entonces la diferencia, preguntaba una compañera, Inma, si entonces la diferencia entre la base de cotización de cotizaciones comunes y profesionales son las horas extraordinarias. Efectivamente, la única diferencia que hay entre la base de cotización de cotizaciones comunes y la base de cotizaciones de cotizaciones profesionales son las horas extraordinarias. Eso es. Es la única diferencia que nos encontramos. Las horas extraordinarias no forman parte de la base de cotizaciones de cotizaciones comunes, pero sí forman parte de la base de cotizaciones de cotizaciones profesionales. Lo vamos a ver ahora. Voy a incluir este otro documento que tenemos aquí. Lo vamos a ver ahora, hacer este supuesto, y vamos a ver cómo calculamos y cómo vemos la diferencia entre una base de cotización y otra. En este caso, supongo que he puesto horas que el trabajador hacía horas extraordinarias para ver la diferencia que hay en la forma de cálculo de las bases de cotización. Una vez que tenemos metidos los datos del trabajador, de la empresa y los días de vengados, en este caso en días de vengados habríamos puesto 30 porque, recordad, hemos dicho que el trabajador en este caso tiene retribución mensual. Tiene retribución mensual porque el grupo de cotización de este trabajador es el grupo de cotización 2. El grupo de cotización del trabajador es el correspondiente a ingenieros técnicos, peritos y adultos titulados, que tiene retribución mensual porque ahí nos dice que la base mínima de cotización de este grupo son 994,60, es decir, como mínimo tiene que cotizar por 994,60, y la base máxima de cotización 3.751,20. Esas son las bases máximas de cotización correspondientes a este grupo profesional. Este grupo de cotización. Una vez que tenemos los días, como veis ahí, ponemos periodo de ligación del 1 al 31 de mayo, total de días, 30 días, porque el trabajador tiene retribución mensual. Y ahora ya calcularíamos los debengos. En los debengos incluimos las percepciones salariales brutas pactadas en el convenio colectivo aplicable a este trabajador, que son las siguientes. Tenían unas percepciones salariales brutas. El salario base nos decía el supuesto que era de un importe de 1.056 euros mensuales. Os ponemos, sumamos en los debengos el salario base por 1.056 euros al mes. En complementos salariales teníamos antigüedad por importe de 112 euros mensuales, plus de convenio por importe de 108 euros mensuales. Y luego hay unos complementos que tenían carácter extrasalarial, que era el plus de distancia o transporte únicamente. Si recordáis, el plus de distancia nos decía el supuesto que el trabajador tenía derecho a un plus de transporte de 7.5 euros. Y nos decía el supuesto que son 7.5 euros por día efectivo trabajado. Es decir, que nos va a cobrar únicamente los días que vaya a trabajar, los días efectivos de trabajo. 7.5 euros por 22 días efectivos de trabajo dan un importe de 165 euros. Por eso lo que veis ahí, el plus de distancia o transporte, el importe que hemos sumado en los debengos son 165 euros. Y además nos decía el supuesto que el trabajador realizaba horas extraordinarias. Horas extraordinarias por importe de 200 euros. Entonces sumamos a los debengos 200 euros de horas extraordinarias, porque las horas extraordinarias son un debengo más. Es decir, es una cuantía más que percibe el trabajador en la nómina y que la empresa tiene la obligación de pagar. Con respecto a las horas extraordinarias, hago un paréntesis muy pequeñito. Deciros que el estatuto de los trabajadores, como sabéis, limita el máximo número de horas extraordinarias en 80 horas extraordinarias al año. Los trabajadores en principio no pueden hacer más de 80 horas extraordinarias al año. Las horas extraordinarias la empresa puede decidir abonarlas económicamente o compensarlas con descansos compensatorios. Se pueden compensar con descansos compensatorios las horas extraordinarias, que son 200 euros en este caso. Algunas veces me preguntan los trabajadores, es que yo hago horas extraordinarias y la empresa me mete un plus de productividad, me mete un incentivo. Claro, realmente, en este caso, no se estarían incluyendo en la nómina como horas extraordinarias. Sería un plus distinto, un plus diferente, que se trataría como un plus normal y corriente, que fue parte de la base de cotización de cotizidades comunes. ¿Vale? Y no sería un tratamiento de horas extraordinarias. En esos casos, lo que habría que hacer sería demandar a la empresa, etcétera, etcétera, poner una inspección para las horas extraordinarias. Pero, en muchos casos, las horas extraordinarias tienen una dificultad probatoria bastante grande. El total de vengado que tenemos en este supuesto serían 1.641 euros brutos al mes. Este sería el total de vengado, el total de percepciones brutas que tiene derecho a percibir el trabajador. ¿Cuál sería el siguiente paso que tendríamos que hacer ahora? ¿Qué sería lo siguiente que tendríamos que calcular? ¿Qué sería lo siguiente que tendríamos que calcular? Las deducciones, efectivamente. Lo siguiente a calcular, efectivamente, serían las deducciones. ¿Vale? Pero para calcular las deducciones, antes de calcular las deducciones, vamos a tener que calcular las bases de cotización. ¿Vale? Deducciones de seguridad social, vamos a ver que el trabajador va a tener siempre tres deducciones de seguridad social o, en caso de que haya horas extraordinarias, una cotización adicional por las horas extraordinarias. Entonces, en este caso, ahora lo maximizo para que lo veáis mejor. En este caso, el trabajador, en la nómina, tendríamos deducciones, aportaciones del trabajador a las cotizaciones de seguridad social. El trabajador siempre va a tener una aportación de seguridad social por contingentes comunes, un tipo único del 4,7%. Va a tener que cotizar por desempleo. La cotización por desempleo va a ser del 1,55 en caso de contratos indefinidos, o del 1,6 en caso de contratos temporales. En este caso, el trabajador tiene contratos indefinidos. Para formación profesional, es un tipo único de cotización. Todos los meses, los trabajadores van a cotizar lo mismo, es decir, un 0,1%, un 0,10%. Las horas extraordinarias van a depender de si son de fuerza mayor o si son horas extraordinarias distintas a las de fuerza mayor. Las horas extraordinarias de fuerza mayor son aquellas que se realizan para la reparación de siniestros, específicamente ocurridos en la empresa o acontecidos, etc. Son las horas extraordinarias de fuerza mayor por acontecimientos imprevistos o inevitables, en cierto modo. Ese sería un poco el planteamiento de las horas extraordinarias. Y luego estaría la retención del IRC. Pero, claro, para calcular las deducciones, ahora tenemos que calcular las bases de cotización. Si nos vamos al documento de bases de cotización, aquí tengo un documento en el que tengo un poquito resumido. Las bases de cotización y los tipos de cotización. Vamos a tener distintos tipos de cotización en la seguridad social. En contingidas comunes, como veis aquí, aquí veis los tipos de cotización a cargo de la empresa y los tipos de cotización a cargo del trabajador. Como veis ahí, en contingidas comunes, la empresa tiene que aportar un 23,6%. El trabajador va a tener que aportar un 4,7%. En total, 28,30. La cotización por contingidas profesionales. Esto es bastante más complejo. Esta cotización por contingidas profesionales, los trabajadores no tienen que cotizar por contingidas profesionales. La cotización de contingidas profesionales es una cotización que va a exclusivo cargo de la empresa y está relacionada con una tarifa de primas que está relacionada específicamente con el código CNAE de la empresa y con la actividad específica que realiza el trabajador dentro de la empresa. Entonces, dependiendo del tipo de actividad, esa cotización por contingidas profesionales va a ser diferente. La vamos a ver luego. Luego la veremos cuando hagamos el cargo de las aportaciones de la empresa. Las horas extraordinarias, como os decía antes, cotizan tanto empresa como trabajador. Si las horas son de fuerza mayor para reparar siniestros o sucesos imprevisibles o que no se han podido prever ni evitar, la empresa va a cotizar un 12% y el trabajador un 2%. Mientras que si son horas extraordinarias, ordinarias, estructurales o normales, por así decirlo, estaríamos hablando de que la empresa tenía que hacer una cotización normal, como si fuera la de contingidas comunes. Es un 23,6% y un 4,7%. Total un 28,3%. Una cotización por desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional. Pues como veis aquí, si la contratación es indefinida, el trabajador cotiza un 5,5% y el trabajador un 1,55%. Total 7,05%. Si la contratación es temporal, a tiempo completo o a tiempo parcial, la empresa cotiza un 6,70% y el trabajador un 1,6%. ¿La transformación de contratos indefinidos es lo mismo que antes o los otros trabajadores de las operativas es lo mismo? Es decir, en esto cuando os quedéis que los trabajadores temporales cotizan un poquito más que los trabajadores indefinidos. Y luego nos faltaría la cotización para el fondo de garantía salarial y la de formación profesional. La cotización a fondo de garantía salarial es una cotización exclusiva a cargo de la empresa, que es de un 0,20%. Y la cotización por formación profesional cotiza en tanto la empresa como el trabajador. La empresa cotiza 0,6% y el trabajador es de 0,1%. Estas son las cotizaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular las nóminas. Que es lo que tenemos que ver aquí. Son estas que os había postulado en este cuadro. Estas son un poco las cotizaciones que tenemos en estos casos. Aquí tengo un cuadro resumido con estas cotizaciones. Y luego, aparte de todo esto, tengo un cuadrito en el que os digo que las actividades de seguridad e investigación que es la que estaba dando este trabajador dentro de la empresa, tienen una cotización de 4 para IT y del 2,2 para IMS. Como os decía antes, esto es una tarifa de primas. La cotización de que paga clientes de trabajo va por una tarifa de primas que está relacionada con las actividades de la empresa y las que el trabajador realiza en la empresa. Si os digo que está en cuenta, está en trabajo con la actividad. Con lo cual, es imposible prenderlas todas. Con lo cual, esto lo que tenemos que hacer es consultarla cuando tenemos que analizar la cotización por el tipo de actividad que tenga la empresa, por el tipo de trabajo que haga el trabajador en la empresa. Porque puede ocurrir que la empresa se dedique a temas de minería, que tiene una cotización muy alta. Pero resulta que el trabajador es un administrativo y solo hace labores de oficina. Entonces, no tiene esa peligrosidad. Esta cotización está relacionada con la posibilidad o la mayor o menor posibilidad o probabilidad de que el trabajador sufre un accidente de trabajo. Que le depare una incapacidad temporal, una baja, o que depare prestaciones de incapacidad, muerte y supervivencia. Es decir, IT, baja, incapacidad temporal, IMS, incapacidad, muerte y supervivencia. Prestaciones de incapacidad, muerte y supervivencia. Por eso se cotiza por estas actividades. Pero, como os decía, puede ocurrir que el trabajador realice trabajos exclusivos de oficina y la cotización que tenga sea más baja. Si os dais cuenta, aquí, al final del todo, en el apartado A, el tipo de cotización más bajo que hay, porque se supone que es el tipo de trabajo, que tiene menos posibilidad, un accidente de trabajo que pueda derivar en un IT o en una enfermedad profesional, o en una incapacidad, son los trabajos de oficina. Entonces, la cotización que tienen es para la incapacidad temporal un 0,65 y para incapacidad, muerte y supervivencia un 0,35. Que sería en total un 1%. Yo en el supuesto lo doy, porque es una locura si no tendríamos que buscar todo el epigrafe. Y el epigrafe de actividades de seguridad e investigación implica esas cotizaciones. El 1,4 para IT y el 2,2 para IMS. Para incapacidad temporal y para incapacidad de muerte y supervivencia. Vale, pues como os decía antes, antes de calcular, para poder calcular las deducciones, lo primero que tenemos que hacer es calcular las bases de cotización. Vale, vamos a tener que calcular las bases de cotización de contingidas comunes, las bases de cotización de contingidas profesionales y, en este caso, la base de cotización adicional por horas extraordinarias. Y también tendremos que tener en cuenta cuál es la base a efectos de IRPF. La base de cotización de contingidas comunes incluye todos los conceptos cotizables y, además, recordad que la diferencia que vamos a tener entre bases de cotización y la retención de IRPF es que en las bases de cotización vamos a tener que incluir de manera obligatoria la parte proporcional de las pagas extras. Recordad cuando os he leído el artículo 147 de la Ley General de la Seguridad Social que nos dice que tenemos que incluir de manera obligatoria en la nómina de cada mes, en la base de cotización de cada mes, la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Entonces, ¿qué conceptos incluimos para calcular la base de cotización de contingidas comunes? Salario base, obviamente, 1.056 euros. Antigüedad sí que se incluye porque es un plus salarial puro y duro, 112 euros. Plus de convenio, 108 euros. El plus de transporte, si recordáis, antiguamente os decía que no cotizaba, pero ahora ya, a raíz de la reforma del año 2013, ha pasado a cotizar integralmente, con lo cual tenemos que incluirlo de manera índice y desde el inicio, 165 euros. Las horas extraordinarias, recordad, no forman parte de la base de cotización de contingidas comunes, solo forman parte de la base de cotización de contingidas profesionales, con lo cual, en este caso, no las tenemos en cuenta porque estamos calculando la base de cotización de contingidas comunes, con lo cual aquí no las vamos a sumar, no las vamos a tener en cuenta, no las incluimos en este caso. Y lo que tenemos que incluir es la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Tenemos que incluir obligatoriamente la prorata de las extras, es decir, la parte proporcional de las pagas extras la tenemos que incluir de manera obligatoria. Obligatoriamente se tiene que incluir. Y ahí yo os pongo que son 292. Pero ¿cómo lo hemos calculado? Nos decía el supuesto, este supuesto nos decía, que el trabajador tenía derecho a percibir tres pagas extras de salario base más antigüedad. Entonces tenemos que calcular primero el importe de la paga extra. La paga extraordinaria tiene un valor de salario base más antigüedad, de 30, suele ser 30 días de salario base más antigüedad. En este caso, como el salario mensual, claramente son 30 días. Entonces, el salario base son 1056 y la antigüedad del trabajador son 112. El importe de la paga extra son 1168 euros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el trabajador tiene derecho a tres pagas extraordinarias de 1168 euros. Para calcular la parte proporcional de la paga extraordinaria de cada mes, lo que tenemos que hacer es calcular, que calcular esa parte proporcional, lo que tenemos que hacer es una regla de tres. Lo que hacemos es que decimos, el trabajador tiene derecho a tres pagas extraordinarias de 1168 euros en 360 días. Tendrá derecho a X en 30 días, es decir, en un mes. También en este caso, al ser retribución mensual, podemos hacer esa distribución dividiendo entre 12 directamente. Es decir, tres pagas extraordinarias por 1168 dividido entre 12 nos da igual. Yo lo suelo explicar a días porque en el caso de los trabajadores con retribución diaria lo vamos a tener que hacer obligatoriamente a días. Obligatoriamente tendremos que hacerlo a días para hacer el cálculo exacto porque si es en retribución diaria tenemos que calcularlo por días efectivos, por días reales. Por eso es por lo que yo lo suelo hacer así. En este caso, cogemos 360 días porque la retribución es mensual. Por eso os decía que en este caso podemos hacer esto o dividirlo directamente entre 12 meses porque estamos computando mes a mes. Si la retribución fuese diaria, como comentaba la compañera Inma, efectivamente, lo que tendríamos que hacer sería coger 365 días. Sería esta misma regla de tres que hemos visto, pero tendríamos que coger 365 días en lugar de 360. Y lo dividiríamos entre el número de días que tiene el mes, no entre 30 siempre. Si el mes tiene 30, 30, pero si tiene 31, 31 y si tiene 28, 28. ¿Todo correcto? ¿Alguna duda? ¿Habéis entendido cómo calculamos la base de cotización de contingencias comunes? Vale, perfecto. Pues a continuación calcularíamos... Ah, bueno, perdón. Ahora lo que tendríamos que hacer es que nos sale una base de cotización de contingencias comunes de 1.733 euros. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería comprobar si esta base de cotización de contingencias comunes está entre los mínimos y los máximos que marca la norma. En el grupo de cotización 2 nos dice que un grupo de cotización 2 tiene que cotizar como mínimo por 994 euros. Y como máximo por 3.751,20. Con lo cual está claro que una base de cotización de 1.733 euros está por encima del mínimo y por debajo del máximo. Con lo cual este trabajador cotizará por esos 1.733 euros. Vale, pues a continuación calcularíamos la base de cotización de contingencias profesionales. Vale. Para calcular la base de cotización de contingencias profesionales podemos hacer dos cosas. Coger la base de cotización de contingencias comunes y sumarle las horas extraordinarias o hacerlo igual que hemos hecho antes. Sumamos salario base, antigüedad, plus de convenio, plus de transporte. Y la diferencia está aquí, en que tenemos que incluir el importe de las horas extraordinarias. Porque las horas extraordinarias sí que forman parte de la base de cotización de contingencias profesionales. Pero no de la de comunes. Pero ahora estamos calculando la profesional, con lo cual tenemos que incluirla. La parte proporcional de las pagas extraordinarias la teníamos calculada también ya de antes, con lo cual también la incluimos. Eso quiere decir que la base de cotización de contingencias profesionales es de 1.933 euros. 200 euros más que la base de cotización de contingencias comunes. ¿También qué tendríamos que hacer en este caso? Pues comprobar que está entre los topes mínimos y los topes máximos. Las bases de cotización de contingencias profesionales ya no hablamos de base mínima ni de base máxima, sino que lo que decimos es que hablamos de tope mínimo y tope máximo. Y son tope mínimo único de 858,60 y tope máximo de 3.751,20. A respecto de cotizaciones de seguridad social, el tope mínimo serán los 858,60, con lo cual la base de cotización de contingencias profesionales está por encima del tope mínimo y nos llega al tope máximo de 3.751,20. Y luego tendríamos también que tener en cuenta que tenemos que tener también la base de cotización adicional por horas extraordinarias. Esa base de cotización adicional por horas extraordinarias era por un importe de 200 euros, si recordáis, porque habíamos hecho horas extraordinarias precisamente por 200 euros. con lo cual tendríamos ya las bases de cotización. ¿Todo correcto? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es calcular las deducciones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos las deducciones? Pues tenemos que calcular, aplicar unas de las deducciones, le tenemos que aplicar las bases de cotización a esos tipos de cotización. ¿Vale? Perdón. Vale, pues tenemos que calcular las bases de cotización. Entonces, la base de cotización de contingencias comunes la vamos a tener en cuenta para calcular el importe de la deducción de contingencias comunes. Mientras que para el resto de conceptos, para el concepto de desempleo y para el concepto de formación profesional, tendremos que tener en cuenta la base de cotización de contingencias profesionales. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Contingencias comunes, el tipo de cotización de contingencias comunes es un 4,7%. Ese 4,7% lo vamos a multiplicar por la base de cotización de contingencias comunes, que son 1.733. ¿Vale? Para el desempleo, como el trabajador tiene contato indefinido, el tipo de cotización es el 1,55. Multiplicamos 1,55 por 1.933, porque es la base de cotización de contingencias profesionales, y la multiplicamos por 1,55 y nos da 29,96 euros. El fondo de garantía salarial, el tipo de cotización es un 0,1, un 0,10. La multiplicamos, perdón, por la base de cotización de contingencias profesionales, por 1.933 y nos da 1,93. Y las horas extraordinarias, si recordáis, el trabajador cotizaba, como son horas extraordinarias normales, cotiza un 4,7%. Multiplicamos el importe de las horas extraordinarias, de 200 euros, por el 4,7% y nos da un importe de 9,40. Total de deducciones de seguridad social, 122,74. Ahora nos faltaría, por calcular, el tipo de retención del IRPF. ¿A qué cuantía le aplicaríais la retención del IRPF? El supuesto nos decía que este trabajador se le aplicaba un 14% de retención del IRPF. ¿A qué se lo aplicaríais? A 1.733, a 1.933, al total de vengado, como comenta Cristina, ¿qué creéis? Veo que hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Vale. Siempre insisto en esto porque a veces nos lleva a error, ¿vale? Como bien comentan Cristina y Mari Carmen, el IRPF, el porcentaje de retención para el impuesto de la renta de las personas físicas, no lo tenemos que aplicar a las bases de cotización, sino que lo vamos a tener que aplicar precisamente al total de vengos del mes, ¿vale? Al total de vengado, como comentaban ellas dos, ¿vale? A los 1.641, ¿vale? Si volvemos para atrás, si recordáis, el total de vengado, el total de percepciones brutas del mes del trabajador era 1.641, ¿vale? 1.641 por el porcentaje de retención nos da la cuantía de retención del IRPF. Lo que tenemos que recordar es que a la Seguridad Social y a la agencia tributaria se cotiza, se tributa de manera diferente, ¿vale? Lo vamos a tributar y a cotizar de manera diferente. ¿Por qué? Porque a la agencia tributaria se tributará, pues, ese principio de que vengo quiere decir que se nos retendrá la cuantía en el momento en el que lo devenguemos, ¿vale? Es decir, por eso se va a aplicar al total de vengado, porque nosotros hemos devengado esa cuantía ahora, pero la paga extraordinaria, perdón, la paga extraordinaria no la estamos devengando ahora, no nos la están pagando ahora, ¿vale? Por eso en la agencia tributaria, por el principio de que vengo, no se va a aplicar ahora esa retención del IRPF sobre la parte de las pagas extras, ¿vale? Sí sobre lo que estamos devengando ahora, pero no sobre el total. ¿Vale? Funciona de manera diferente, ¿vale? Recordad que el efecto de seguridad social se cotiza 12 meses al año. En IRPF se cotiza en función del principio del devengo, ¿vale? Esa es la diferencia que vamos a encontrar. Vale, pues tendremos ya las deducciones, ¿vale? ¿Habéis entendido la diferencia entre cotización y rededucción? Vale, perfecto. Vale, pues entonces, una vez que tenemos las deducciones de seguridad social 122,74 y una vez que tenemos la retención del IRPF, que son 221,74, tenemos la cuantía total a deducir, que son 352,48, ¿vale? Y entonces, ahora ya lo que podemos hacer sería calcular el líquido total a percibir. ¿Cómo calculamos el líquido total a percibir? ¿A qué le restaríais las deducciones? A la base de cotización, a 1733, a 1933, efectivamente, ¿vale? Recordad en la nómina, en la nómina, si recordáis, cuando hemos visto el modelo de nómina, nos ponía el modelo de nómina. Líquido total a percibir es A menos B. A es el total de vengado. ¿Vale? A, total de vengado. B, total a deducir. Entonces, para calcular el líquido a percibir, lo que tenemos que hacer es restarle al total de vengado el total de deducciones de seguridad social y de IRPF. Entonces, al total de vengado, a 1,641, le restamos las deducciones de IRPF y de seguridad social y nos da un líquido total a percibir de 1.288,52. Una nómina de 1.258,52 euros netos. Una nómina de alguien de un poco más de minorista. En estos días en los que estamos, que ser minorista es poco menos que ser un privilegiado, cuando no hace 10 años será casi un muerto de hambre, una muerta de hambre, ¿verdad? Tenemos una nómina de una atribución como la retribución media de nuestro país, por así decirlo, ¿vale? En este caso, más o menos, aproximadamente. Y entonces tendríamos prácticamente calculada la nómina. Si hubiéramos estado con anterioridad a la reforma, ya habríamos terminado de calcular la nómina. Pero recordáis que os he dicho al principio que en 2014 hubo una reforma que entró mejor en mayo de 2015, que ha implicado que tengamos que incluir obligatoriamente, de manera obligatoria, los datos de la aportación de la empresa a la seguridad social en la nómina. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que calcular las aportaciones de la empresa, que la empresa a la seguridad social por el trabajador. ¿Vale? Aquí hay mucha discusión con lo que os decía antes, con el tema del mantenimiento del sistema de pensiones, las aportaciones. Pues, por un lado, los empresarios están siempre diciendo que hay que cotizar menos. Por otro lado, los sindicatos dicen que tenemos que cotizar más y la discusión es siempre esa, ¿no? Yo no trabajo en una organización sindical, con lo cual yo, la postura que tengo es la de que tenemos que cotizar más para mantener el sistema de pensiones. ¿Vale? Entonces, esta aportación de la empresa es la aportación que la empresa hace como aportación de empresa, ¿vale? Es la que hemos visto antes, no la del trabajador social, no la del trabajador. Y lo que tiene que constar ahora es en la nómina únicamente a título informativo. ¿Vale? Consta únicamente para que el trabajador vea la aportación que la empresa hace por él. Muchos trabajadores dicen que, precisamente, esta aportación que hace la empresa también es salario. Es salario del trabajador, porque si el trabajador no pagase, no prestase la fuerza de trabajo, no tendría que la empresa abonar toda esta cuantía. ¿Vale? Es una discusión un tanto compleja, un poco filosófica. ¿Vale? Si me apuráis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para acabar el cálculo de la nómina? Calcular la aportación de la empresa a la seguridad social. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos los importes que tiene que pagar la empresa, a los tipos de cotización que tiene que pagar la empresa y lo aplicamos a las bases de cotización. Recordad, la base de cotización de contingencias comunes la vamos a coger única y exclusivamente para calcular la aportación que, como su propio nombre indica, es por contingencias comunes. Todas las empresas pagan, aportan a contingencias comunes un 23,6%. Eso lo multiplicamos por 1.733 y nos da un importe de 408,99. ¿Vale? Base de cotización de contingencias profesionales. 1.733 lo vamos a multiplicar por los importes, lo vamos a utilizar para desempleo, para formación profesional, para el fondo de garantía salarial, ¿vale? Y para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿Vale? Pues multiplicamos 23,6% por la base de cotización de contingencias comunes, por 1.733 y nos da 408,99. 5,50 de desempleo, lo multiplicamos por 1.933 y eso nos da 106,31. 0,6 de formación, lo multiplicamos por 1.933, 11,60. 0,20 del fondo de garantía salarial por 1.933, eso nos da 69,59. ¿Vale? La empresa, en este caso, tiene que pagar el 23,6% por las horas extraordinarias. 47,20. Total aportaciones de la empresa a la seguridad social por este trabajador, 647. 647,56. ¿Vale? Y ahora sí, tendríamos la nómina terminada. ¿Vale? ¿Qué os parece esta aportación de la empresa a la seguridad social? ¿Mucho, poco? ¿Normal? Depende de quién hables, ¿verdad? Un poco lo que os decía antes, depende de un poco de la teoría de cada cual, por así decirlo. Vale, ¿todo entendido? ¿Alguna duda? Más o menos, ¿habéis calcular nóminas? Vale, pues sí. Sí, Alfogasa, pregunta misma, si Alfogasa suelo cotizará la empresa. O sea, sí, al Fondo de Garantía Salarial y para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, solo cotiza la empresa. ¿Vale? Es la empresa la única que cotiza por estas contingentes. ¿Vale? Única y exclusivamente la empresa es la que cotiza al Fondo de Garantía Salarial y para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Vale? En estos casos cotiza única y exclusivamente la empresa, efectivamente. ¿Vale? ¿Vale? Vale, bueno, aquí simplemente, bueno, tenía la nómina casi entera para que la vierais como modelo de nómina. A ver si se ve más o menos bien. Bueno, pues hay un poquito los debengos, deducciones que hemos visto y líquido total a percibir. ¿Vale? Eso sería lo que sería la nómina, una nómina normal, más luego las bases de cotización y las aportaciones de la empresa a la seguridad social. ¿Vale? Vale, ups, ahí se me ha ido hasta final, perdón, la diapositiva. Vale, pues vamos a hacer ahora, mi idea es que hagáis vosotros, os voy dando unos minutillos, nada, muy poquito porque es un supuesto muy sencillito. Mi idea es que hagáis vosotros ahora una nómina. ¿Vale? Es un supuesto muy sencillo, muy sencillo, tanto en cálculos como... Y es mucho más sencillo que lo que hemos visto ahora, ¿vale? Entonces es un supuesto muy sencillito, que mi idea es, yo os voy dando unos minutillos para que lo hagáis, ¿vale? Y lo vamos comprobando todos, todos vamos a tardar nada. En hacer este supuesto vamos a tardar 10 minutos entre todos, ¿vale? Este es un caso también de retribución mensual, como el que hemos visto antes, ¿vale? Y nos dice, por supuesto, hay tortilla con categoría de ayudante no titulado y, por lo tanto, grupo 4 de cotización a la seguridad social, lleva 5 años trabajando en la empresa con contacto indefinido. Tiene derecho a percibir una retribución mensual de los siguientes conceptos. Salario base, 1.150 euros. Antigüedad, 50 euros por trienio. Club de transporte, 50 euros. Tiene derecho, además, a percibir dos pagas extraordinarias por importe de salario base, más antigüedad, pagaderos en julio y en diciembre. Al trabajo se le aplica una retención del IRPF de 10%. Calcular su nómina del mes de marzo, sabiendo que le pidiera que accidentes de trabajo, es el de trabajos exclusivos de oficina. Vale, pues, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer aquí en la nómina? Calcular los debengos, ¿verdad? Vale, os doy dos minutillos para que los calculéis, ¿vale? ¿Y sepíen? ¿Y sepíen? ¿Y sepíen? Gracias. 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 ¿Tenéis el total de vengado? Es sencillito, ¿verdad? Es mucho más sencillo que el de antes. Efectivamente, ¿vale? Calculamos el total de vengado del trabajador. Y el importe, pues muy sencillo, 1.250. Se ha derivado a ser 1.150. Antigüedad, 50 euros. Fluido de transporte, 50. Total de vengos. Perdón, 1.250. A continuación, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso a realizar en este caso? Calcular las deducciones, sí. Pero para calcular las deducciones, efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es calcular las bases de cotización. Con lo cual, tenemos que calcular las bases de cotización. Os doy otros dos minutillos, ¿vale? Para que calculéis las bases de cotización. ¡Ostras, qué rapidez! 1.458,33 o 1.450. Vale, vamos a verlo. Vale, para calcular las deducciones, como decía antes, lo que tenemos que hacer es calcular las bases de cotización. ¿Vale? Las bases de cotización, en este caso, es muy sencillita, ¿verdad? Porque tenemos que coger el salario base, 1.150, antigüedad 50 euros, producto de transporte 50 euros, parte proporcional de las pagas extraordinarias 200. Y 200, ¿por qué? Porque como calculamos la parte proporcional de las pagas extraordinarias, decimos que el trabajador tiene derecho a dos pagas extraordinarias de salario base más antigüedad. Dos pagas extraordinarias de 1.200 euros. Tendrá derecho a X, tiene derecho a dos pagas de 1.200 euros en 360 días, tendrá derecho a X en 30 días, porque el trabajador tiene retribución mensual. O cogemos dos pagas por 1.200 y dividimos entre dos. Y eso nos da 200. Base de cotización de contingüedad comunes, 1.450. Comprobamos claramente que en el grupo de cotización 4 está entre el importe mínimo y el importe máximo. 1.450 es más que 1.858,60 y menos que 3.759,20. Con lo cual, la base de cotización está entre los mínimos y los máximos. Ahora sí que ya tendríamos que calcular la base de cotización de contingüedad profesionales. ¿Verdad? Pero en este caso, no te falta que la calculemos, porque va a coincidir con la base de cotización de contingüedad comunes. Por lo cual, ya tendríamos calculada la base de cotización de contingüedad profesionales también. Ahora ya tendríamos que calcular las deducciones. Os dejo ahora tres minutillos para que calculeis las deducciones de seguridad social y la retención del IRPF y el líquido a percibir. Y a ver qué os sale de líquido a percibir. Me va diciendo los líquidos a percibir y qué os sale. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular las deducciones. ¿Vale? Para calcular las deducciones, ¿qué tenemos que hacer? Coger la base de cotización de contingüedad comunes. ¿Vale? Perdón. Perdón, disculpad. Es que ando con un catarro que no suelto. Yo creo que llevo todo el año con un catarro. Vale, cogemos para calcular las deducciones, para calcular las contingüedad comunes, cogemos la base de cotización de contingüedad comunes, que en este caso nos coincide con la cuantía. ¿Vale? Y multiplicamos por el 4,7%. 68,15. La base de cotización de contingüedad profesional es para desempleo y formación profesional. Recordad, en este caso nos coincide, ¿vale? Pero recordad que siempre es base de cotización de contingüedad profesional. ¿Vale? 1.450 por 1,55, 22,48. Para formación profesional, 1.450 por 0,1, 1,45. Total de deducciones de seguridad social. Creo que una compañera había puesto las deducciones. 92,08. En el IRPF lo que cogemos es el total de vengado. Recordad, multiplicamos el total de vengado por el 10%. 1.250 por el 10%. ¿Vale? 1.250 con 10. ¿Vale? Eso sería 1.250 por el 10%, 125. Eso sería el porcentaje de retención del IRPF. Con lo cual, ahora ya para calcular el líquido total a percibir, lo que hacemos es restar al total de vengado. Le restamos el total de deducciones. ¿Vale? 1.250 menos 92,08. Menos 125. 1.032,92. ¿Vale? Entonces, el líquido total a percibir sería de 1.032,92. ¿Vale? Esa sería la cuantía. ¿Vale? 1.032,92. La cuantía específica que percibiría el trabajador que percibiría por banco. Ahora tendríamos que calcular el total de aportaciones a la seguridad social. Creo que había un compañero que lo había hecho y le salían, a ver, que lo voy a mirar, que lo había puesto, 451,68. Le salían a Vincent. ¿Vale? A mí me salen 448,05. No sé dónde puede estar la diferencia. ¿Vale? Aunque ahí veis, son 1.450 por 23,6, 342,20. 1.450 por 5,50 está, aunque veáis ahí, aunque veáis ahí 5,55 es 5,50. ¿Vale? El importe es correcto. Sería 79,75. Formación, 0,6 por 1.450, son 70. Fondo de garantía salarial, 1.450 por 0,20, 2,90. Y accidentes de trabajo en enfermedades profesionales era el epígrafe de accidentes. Este en este caso era el epígrafe de trabajos exclusivos de oficina, ¿vale? Que es el 1%. Por eso igual, donde tenemos la diferencia es en el epígrafe y por eso a ti te sale un poquito más, ¿vale? El 1%, 4,50 total, 448, con 0,5. ¿Vale? ¿Entendido? Esa sería, imagino que sería esa la diferencia que te salía. Pregunto a una compañera, si en este caso se pueden sumar todos los porcentajes de aportación de la empresa para hacer el cálculo de coste de la empresa. Sí, el coste de la empresa sería total, ¿vale? Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, depende. Si son más trabajadores, habría que comunicar el coste de la empresa de todos los trabajadores. ¿Vale? Para calcular el coste total, pero el coste real, en este caso, serían precisamente estos porcentajes, ¿vale? Serían los porcentajes que hay. Vale, y Vincent dice que la diferencia es que había puesto el 1,25 en lugar del 1, ¿vale? Y sabía que, me imagino que era el epígrafe de accidentes de trabajo. Vale, pues seguimos entonces. ¿Todo correcto o alguna duda? Este era muy sencillito, ¿verdad? Mucho más sencillo que el que hemos hecho antes. Vale, esto. Simplemente, bueno, que tengáis... Aquí tenéis en el documento una serie de referencias y de información sobre los conceptos que forman parte de la base de cotización y los que no, ¿vale? A raíz de la reforma que hubo en el año 2013, si queréis echar un vistacillo también, os colocarán la presentación en la plataforma, en el aula virtual, ¿vale? Y si no, le podéis decir siempre que os la hagan llegar por correo electrónico, ¿vale? Para que la podéis tener, ¿vale? Ahora mi idea es que hagamos una nómina de IT, una nómina de baja, ¿vale? Para complicarlo un poquito, no mucho, vamos a hacer una nómina de IT sencillita, ¿vale? Aquí tenéis otro supuesto también si le queréis echar un vistacillo sobre un cálculo de retribución diaria. No creo que nos dé tiempo porque casi prefiero ver la parte de los finiquitos, ¿vale? Y quiero ver también una nómina de IT, ¿vale? Vale, cuando hablamos de incapacidad temporal tenemos que tener en cuenta que es una prestación de seguridad social, ¿vale? Las prestaciones de seguridad social son prestaciones que se van a abonar en virtud de las cotizaciones que aportan todos los trabajadores a través de sus nóminas, ¿vale? La incapacidad temporal es una prestación económica de la seguridad social que trata de cubrir la falta de ingresos que se produce cuando un trabajador, como causa de un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, una enfermedad común, un accidente en el lado laboral, no se puede trabajar, ¿vale? Y está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la seguridad social. ¿Cuáles son las causas de la incapacidad temporal? Pues las causas son debidas a enfermedad, puede ser común o profesional, ¿vale? O accidente, que puede ser accidente laboral, ¿vale? O accidente no laboral, ¿vale? Vamos a ver que el tratamiento, dependiendo de cuál sea la contingencia, de cuál sea la causa de esta incapacidad temporal, el tratamiento con respecto a la forma de cálculo de nóminas va a ser diferente, va a ser distinto, ¿vale? Y el tratamiento de la prestación también va a ser diferente, ¿vale? También van a ser incapacidades temporales, los periodos de observación por enfermedad profesional, en los cuales se prescriba la baja en el trabajo durante el tiempo. Este es un poco el planteamiento y la forma de cálculo, ¿vale? En este caso, cuando hablamos de la incapacidad temporal, lo que comúnmente conocemos como baja, bajas por contagios comunes o profesionales, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que es una prestación de seguridad social. ¿Qué ocurre? Que esta prestación de seguridad social es una prestación que funciona de una manera curiosa, porque digamos que es la empresa durante el primer año la que nos sigue pagando la prestación. O sea, digamos que adelanta el pago de la prestación que corresponde a la seguridad social y la empresa nos hace un pago delegado por el importe de la prestación. La empresa hace un pago delegado, es decir, paga en delegación de la seguridad social. Algo que le corresponde a la seguridad social realmente la empresa lo paga en nuestra nómina, ¿vale? Pero lo que va a hacer es que la nómina va a diferenciar esos conceptos, va a diferenciar que esos conceptos que son correspondientes corresponden a una incapacidad temporal. Ay, disculpad. Ay, perdón. Disculpadme. Perdón, me estoy diciendo que lo que hace la empresa es hacer un pago delegado de la incapacidad temporal. Una prestación que es de pago, corresponde el pago a la seguridad social, no es de pago directo durante el primer año de la baja, ¿vale? La incapacidad temporal puede llegar a durar hasta dos años, con particularidades, con matices, ¿vale? Pero durante el primer año de la baja, la empresa tiene la obligación del pago delegado. A partir del año de esa baja, de esa incapacidad temporal, de ese proceso de IT, la empresa ya no tiene obligación de hacer el pago delegado. Ya pasarían los trabajadores al pago directo, ¿vale? Gracias, acabo de ver que me había dicho Jesús. Gracias. Perdón. Vale, preguntaba, estoy viendo justo ahora la pregunta que había hecho Vincen, ¿vale? Que decía que todas las empresas están obligadas al pago delegado, efectivamente, ¿vale? Es lo que estaba explicando. Durante el primer año, el pago delegado, el pago delegado, hay obligación durante el primer año. Una vez que se cumplen los 365 días de la baja, lo que tiene el trabajador que está en situación de incapacidad temporal, lo que hará es que recibirá una notificación del Instituto Nacional de Seguridad Social, del INSS, que es el organismo correspondiente y el organismo competente para los aspectos de tratamiento de las bajas y rehabilitación de las bajas, ¿vale? Perdón. Lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer ya es que este trabajador pasa a pago directo de la mutua o del INSS. Si la empresa tiene cubiertas las contigencias comunes con la mutua, será la mutua. Si es la ciencia de trabajo, será la mutua, ¿vale? Y en este caso, será ya un pago directo. El pago delegado, la obligación del pago delegado es durante el primer año, ¿vale? Pero durante ese periodo, la empresa tiene obligación de pago delegado. La empresa paga y lo que hace es que ese pago que adelanta de la Seguridad Social, luego se lo descuenta en los seguros sociales del mes siguiente. A mes vencido, lo que hace es que de la cuantía que les hará pagar, se aplica una deducción, por así decirlo. Paga menos cuantía en seguros sociales del importe de todos los trabajadores, ¿vale? Para que el trabajador tenga derecho a la prestación de incapacidad temporal, tiene que estar obligatoriamente, tiene que estar afiliado a la Seguridad Social y tiene que estar en situación de alta a la Seguridad Social o asimilada a la de alta. ¿Vale? Tiene que estar en situación de alta o asimilada a la de alta en la fecha de derecho causante. Y siempre y cuando, mientras reciba existencia sanitaria, la Seguridad Social, ¿vale? Si la incapacidad temporal, la baja deriva de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, los trabajadores se van a considerar de pleno derecho afiliados sin alta. Incluso aunque el empresario hubiese cumplido sus obligaciones y haya sido como consecuencia de una actuación inspectora de inspección de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el caso de enfermedad común, solo en el caso de enfermedad común, se exige que el trabajador haya cubierto un periodo mínimo de cotización de 180 días en los cinco años inmediatamente anteriores. Es decir, para generar el derecho a la prestación en enfermedad común, para que el trabajador tenga derecho a cobrar la baja, la incapacidad temporal en enfermedad común, tiene que haber cotizado al menos 180 días en los cinco años inmediatamente anteriores. ¿Vale? Pero solo por enfermedad común. No se exige este requisito para el caso de accidente de trabajo, para el caso de enfermedad profesional o para el caso de contingencia profesional. ¿Vale? Accidente de trabajo, enfermedad profesional ni accidente no laboral. Solo para enfermedad común. El importe de la prestación en el caso de enfermedad común y de accidente no laboral va a consistir en una prestación que se va a calcular sobre una base reguladora. La base reguladora es un concepto jurídico en el ámbito de las prestaciones de seguridad social. La base reguladora va a ser la base que se va a tener en cuenta para el pago de las prestaciones de seguridad social, ¿vale? Si la incapacidad temporal deriva de una enfermedad común y un accidente no laboral, la prestación de seguridad social implica que en los primeros tres días el trabajador no tiene derecho a recibir cuantía alguna. Es decir, el día uno al día tres de la baja no se cobra cuantía alguna. Desde el día cuatro hasta el día quince de la baja, el trabajador cobra el 60%. Y además, desde el día cuatro hasta el día quince, esto va a cargo de la empresa. Digamos que la prestación en sí todavía no habría nacido, porque la prestación en sí nacería a partir del día décimo sexto de la baja. Desde el día cuatro hasta el día quince sigue siendo un pago a cargo de la empresa. ¿Vale? Va a cargo de la empresa y no a cargo de la seguridad social. A partir del día dieciséis nacería la prestación propiamente dicha y la prestación ya sería a cargo de la seguridad social, aunque va a ser en pago delegado. Es decir, la empresa lo va a pagar en pago delegado y luego se lo descontará en su cura social, como estábamos viendo con anterioridad. Desde el día dieciséis hasta el día veinte seguirá cobrando el sesenta por ciento de la base reguladora. Y a partir del día veintiuno de la baja ya el trabajador percibirá el setenta y cinco por ciento de esa base reguladora. Ahora veremos cómo se calcula esa base reguladora. En el caso de enfermedad como un accidente no laboral, el día de la baja va a ser día de baja. El día que prescriba la baja es facultativo, ¿vale? El médico de atención primaria, nuestro médico de cabecera, ese día va a ser día de baja, independientemente del número de horas que hayamos trabajado en ese día, ¿vale? En el caso de enfermedad profesional accidente de trabajo, el día del accidente de trabajo se va a considerar como día trabajado, ¿vale? Es decir, el trabajador se va a percibir salario. Y a partir del día siguiente, perdón, a partir del día siguiente, el trabajador ya empezará a percibir la prestación. Esa prestación, en caso de accidente de trabajo en enfermedad profesional, va a ser del setenta y cinco por ciento de la base reguladora desde el día que se produzca el derecho, que sería a partir del día siguiente el accidente de trabajo, ¿vale? Vale, preguntaba María Pilar. Perdón, es que me estaba explicando esto, no había visto vuestras preguntas, ¿vale? Preguntaba Pilar que si cuando llega a los trescientos sesenta y cinco días, es decir, al año, la empresa tiene que hacer... Yo hablo de trescientos sesenta y cinco días porque la propia Ley General de la Seguridad Social habla en días, ¿vale? No habla en años. Entonces, lo recoge en días, la duración de la IT. Además, luego vamos a ver que la prestación de IT es una prestación de pago diario, ¿vale? Preguntaba Pilar, perdón, que cuando llega a los trescientos sesenta y cinco días, si la empresa tiene que hacer alguna gestión o automáticamente le paga anísola mutua. Lo que tiene que hacer la empresa es decirle al trabajador que tiene que hacer la solicitud de pago directo en el INSS o la mutua, ¿vale? Lo que hace la empresa es que le dice al trabajador, ya no te voy a hacer pago delegado yo, ahora tienes que ir al INSS o a la mutua. Si las contingidas comunes las tiene gestionadas con la mutua, ¿vale? El trabajador lo solicitará en la mutua, si no en el propio INSS, pero en el propio Instituto Nacional de Seguridad Social. Tendrá que ir al INSS o a la mutua a solicitar el pago directo de la prestación, ¿vale? ¿Vale? Preguntaba a Inma si... A ver... Ah, vale, sí, que desde el día cuatro no se puede deducir, efectivamente. Desde el día cuatro hasta el día quince no hay deducción alguna, porque es un costo que va a cargo de la empresa, ¿vale? Por eso decía yo que la prestación nace realmente a partir del día 16 o la baja, ¿vale? Vale, pregunta a Cristina, una pregunta interesante que ahora os explico por qué. Que si en ningún caso, a partir del día cuatro en adelante, el caso de accidente de trabajo en enfermedad profesional o de incapacidad temporal se cobra al 100%, ¿vale? Lo que estamos viendo es lo que marca la ley, ¿vale? Lo que estamos viendo sería la prestación de seguridad social propiamente dicha, ¿vale? Es decir, la seguridad social va a abonar estos importes del 60%, del 75%, los que hemos visto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que recordáis al principio que os decía que siempre para ver los salarios que tiene el trabajador tenemos que irnos siempre al convenio colectivo. ¿Vale? Pues, ¿qué ocurre? Que en la negociación colectiva las prestaciones de incapacidad temporal en los convenios colectivos se mejoran. ¿Qué quiere decir que se mejoran? Que a veces hay complementos de convenio a cargo de la empresa, ¿vale? Complementos de convenio a cargo de la empresa. En algunos complementos no es que esté relacionado con que a partir del día cuatro. Puede ser a partir del día cuatro o puede ser a partir del primer día o puede ser a partir del día 20. Va a depender del convenio colectivo, ¿vale? Ahí tenemos que ver el convenio colectivo. Tenemos que ver el convenio colectivo si el trabajador, tenemos que ver si en el convenio colectivo, a ese trabajador, ese convenio colectivo, le recoge un complemento hasta el 100%. Puede ocurrir que tenga un complemento hasta el 100%. Pero ese complemento no lo paga el INSS. No va a cargo del INSS ni de la mutua. Ese complemento siempre, siempre, siempre va a ser a cargo de la empresa. Es una mejora de prestación de seguridad social. Cuando hablamos de seguridad social, distinguimos nivel contributivo y nivel no contributivo y nivel complementario. El nivel contributivo sería el conjunto de prestaciones que dispensa el sistema. Y el nivel complementario serían niveles complementarios al sistema de seguridad social. Pues esta mejora de prestaciones sería algo complementario al sistema. Algo complementario al sistema de seguridad social. ¿Vale? Vale, pero otra pregunta que había. Vale, preguntaba a Leire si una vez que recibe el trabajador la resolución sobre la prórroga, perdón que se me ha ido, porque estaba leyendo Leireis pregunta otra cosa. A ver... Vale, preguntaba a Ana si estaba obligada a avisar al trabajador para que pida pago directo. A la empresa le interesa que el trabajador pida el pago directo. No es que esté obligada, sino que es que automáticamente debería hacerlo. La empresa automáticamente va a hacerlo. Le va a decir al trabajador que solicite el pago directo, porque la empresa le va a decir que no le va a pagar ya el pago delegado, sino que tiene que hacer la solicitud de pago directo en el INSS. ¿Qué ocurre? Enlazándolo con la pregunta de Leire. Que al año, a los 365 días de la prestación, automáticamente el trabajador va a ser revisado por el INSS. Y el INSS será el competente para decidir si le da una prórroga al site por seis meses máximos más, por así decirlo, aunque luego puede haber una segunda prórroga, que realmente no es una segunda prórroga, sino que es una demora de calificación. En esa prórroga lo que hace la Seguridad Social es que ya le dice al trabajador que tiene una prórroga. Y en esa prórroga ya el propio Instituto Nacional de Seguridad Social le comunica al trabajador en la resolución que se le aconseja una prórroga por seis meses más, por tres meses más, etcétera, etcétera. Y ahí el trabajador ya sabe que va a tener que pedir el pago directo. Se lo va a decir el Plano de Seguridad Social. El pago directo viene en el INSS o la mutua, ¿vale? En este caso. Y efectivamente, en la resolución del INSS se le comunica tanto a la empresa como al trabajador, efectivamente, ¿vale? Y preguntaba a otra compañera que si desde el día uno hasta el día tres, si el trabajador al no percibir salario no cotiza. Sí, porque la cotización es diferente, ¿vale? Vamos a ver que la cotización va a estar relacionada con la base reguladora. Lo vamos a ver ahora cuando le demos la nómina, ¿vale? Sí que aunque no cobre esos días, sí que cotiza por esos días, ¿vale? Y le pregunta... Veo que os interesa este tema de la incapacidad temporal, ¿eh? Pregunta a Mari Carmen si el pago directo nunca puede ser antes de los 365 días. Hay ocasiones en las que el trabajador tiene que pedir el pago directo. En la crisis, durante el periodo de la crisis, lo hemos visto muchas veces. Lo hemos tenido que hacer muchas veces. ¿Por qué? Porque ha habido empresas que se han dicho que han sido declaradas en concurso, empresas que han estado sin pagar a los trabajadores durante 5, 6, 7, 8, 9 meses, y en aquellos trabajadores que estaban de baja, si la empresa no le pagaba la nómina, puede los trabajadores por impago de la empresa, porque la empresa ha incumplido la obligación del pago delegado, tiene la opción de ir a solicitar el pago directo a mí o a la mutua, ¿vale? O sea, que antes de los 365 días, en caso de impago de la empresa, el trabajador sí tiene la opción de pedir ese pago directo, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna duda más? ¿O seguimos? Vale, pues vamos a seguir, ¿vale? Al final nos quedamos en las IT solo. Vale, ¿cómo calculamos la cuantía que tiene que percibir el trabajador, lo que va a cobrar el trabajador durante la incapacidad temporal? Para calcular la cuantía que el trabajador tiene que percibir durante la incapacidad temporal, tenemos que tener en cuenta lo que tiene que percibir por esa prestación de IT. ¿Vale? Para calcular lo que va a ocurrir al trabajador durante la IT, durante la incapacidad temporal, por esa prestación de baja, lo que tenemos que hacer es calcular lo que hemos denominado la base reguladora, lo que os decía antes, ¿vale? El trabajador, en materia de seguridad social, las prestaciones de seguridad social van a estar enlazadas, se van a calcular siempre en función de una base reguladora. La base reguladora va a ser un concepto jurídico en virtud del cual se van a calcular las prestaciones de seguridad social. Y la base reguladora va a calcularse de manera diferente en cada tipo de prestación. ¿Vale? En la incapacidad temporal, esa base reguladora, ¿cómo se calcula? Pues va a ser diferente en función de si estamos hablando de una incapacidad temporal derivada de la Cité de Trabajo de Enfermedad Profesional o si hablamos de una incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. La norma general es que la prestación de incapacidad temporal es el resultado de dividir el importe de la base de cotización del trabajador en el mes anterior a la fecha de la iniciación de la incapacidad por el número de días a que dicha cotización se refiere. Este divisor será concretamente 30 si el trabajador tiene salario mensual o 30, 31, 28, 29 si tiene el salario diario. ¿Vale? Hay una particularidad. Si el trabajador ingresa a ser empresa el mismo mes en el que se inicia la incapacidad es decir, en el mismo mes en el que cae de baja se tomará para el cálculo de la base reguladora la base de cotización de dicho mes dividida por los días efectivamente cotizados. ¿Vale? También se tomará como divisor los días efectivamente cotizados cuando el trabajador no hubiera permanecido de alta durante todo el mes natural anterior. ¿Vale? Bueno, esto que está así un poco faragoso, ¿qué quiere decir? Que para calcular la prestación derivada de capacidad temporal de contingencias comunes, es decir, en caso de accidente laboral y de enfermedad común, ¿qué tendremos que hacer? Coger la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja y dividirla por el número de días a que dicha cotización se refiera que es lo que dice la norma. Si el trabajador tiene retribución mensual cogeremos la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja y dividiremos por 30. Y si el trabajador tiene retribución diaria cogeremos la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja y lo dividiremos por el número de días de ese mes 30, 31, 28 o 29. Esto es para contingencias comunes. En el caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional digamos que se calcula de manera diferente. ¿Por qué? Recordad que en el caso de las contingencias profesionales en las bases de cotización de contingencias profesionales estaban incluidas las horas extraordinarias. Entonces, ¿cómo se calcula la base reguladora en una incapacidad temporal de contingencias profesionales? Pues esa base reguladora se obtendrá por la suma de dos conceptos. En un primer lugar sería la base de cotización de contingencias profesionales del mes anterior a la baja pero sin incluir las horas extraordinarias es decir, realmente sería la base de cotización de contingencias comunes dividida por el número de días a los que corresponde a dicha cotización. 30 en caso de retribución mensual 31, 28, 29 o 30 en caso de retribución diaria. Y luego a eso le tendríamos que sumar la cotización de las horas extraordinarias del año natural anterior dividido entre 365. Es decir, cogemos por un lado la base de cotización de contingencias comunes dividimos entre 30 en retribución mensual 31, 28, 29 en retribución diaria. Y luego le sumamos la media de las horas extraordinarias del año anterior a la baja. Como estáis viendo aquí como podéis observar la base reguladora que estamos calculando es una base reguladora diaria porque estamos dividiendo entre 30, 31, 28 o 29 días. Y nos va a salir una base reguladora diaria en los dos casos. La base reguladora es que lío. Sí, lío un poco pero luego es más fácil de lo que parece. El lío un poquito lo de las horas extras pero realmente lo que tenemos que hacer es coger la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja dividirlo por los días del mes y luego hacer una suma de la media de las horas extras del año anterior y dividirlo entre 365 días. ¿Por qué 365 días? Porque la base reguladora es diaria. En la baja en la incapacidad temporal la base reguladora va a ser diaria siempre. Vamos a coger una base reguladora diaria. El trabajador en la incapacidad temporal va a cobrar por días. Va a cobrar por los días que esté de baja. Si recordáis, antes hemos dicho que desde el día 4 el día 1, 2 y 3 no lo cobra en caso de contingencia común. Del 4 al 20 cobre el 60% y a partir del 21 el 75%. Entonces tenemos que calcularlo por días. Porque en función de los días que esté de baja el trabajador va a cobrar un porcentaje u otro. ¿Vale? Por eso la base reguladora en la incapacidad temporal va a ser diaria. ¿Vale? El trabajador va a cobrar por días. Y aquí viene una particularidad. ¿Vale? ¿Vale? La particularidad es que aunque el trabajador tenga retribución mensual la prestación de IT se le va a pagar por días. Y si el mes tiene 31 días cobrará 31 días. Incluso aunque el trabajador tenga retribución mensual. ¿Vale? 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 ¿Lo del año natural anterior cómo es? Pregunta María Pilar. Si estamos en 2018 cogemos las horas del 1 de junio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. ¿Vale? ¿Qué tiene la pregunta? Por lo tanto lo primero que hay que hacer es la media de las horas hasta el año anterior a la baja. Efectivamente sería el año anterior a la baja. ¿Vale? El año natural anterior a la baja. ¿Vale? Entonces tendríamos que coger el año natural anterior a la baja. No sería el 1 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2017 sino desde la fecha de la baja un año para atrás. ¿Vale? Esa sería la forma para calcularlo. ¿Vale? Porque si no te estaríamos descompensando. ¿Por qué se hace esto? Porque puede ocurrir que un trabajador que haga de baja justo un mes en el que no hace horas extraordinarias cuando hace horas extraordinarias todos los meses o puede ocurrir que justo caiga de baja el mes que hace horas extraordinarias cuando casi nunca hace horas extraordinarias. Entonces, en cierto modo, habría una descompensación en cierto modo de una materia de prestación. ¿Vale? Es más sencillo de lo que parece. Vamos a hacer un supuesto muy sencillito. No he querido meterlo de contingencia profesional para no liar el cálculo pero realmente lo que tenéis que hacer realmente en vuestra práctica diaria, no sé si trabajáis en algún tema de nóminas y demás es coger el programa de nóminas y calcular las horas de la noche de la noche de la noche y hacer la media. Lo que os debe quedar claro es que la base reguladora de la IT es diaria. Siempre va a ser una base reguladora diaria. Se va a pagar por días. Lo que estamos calculando de la base reguladora es diaria. Tanto en IT de contingencia comunes como en IT de contingencia profesional. Con lo cual siempre va a ser una base reguladora diaria y el trabajador va a pagar por días. Ahora vamos a hacer un cálculo de una nómina de incapacidad temporal por contingencia comunes. El mecanismo de una incapacidad temporal por contingencia profesional sería el mismo. Lo único que varía sería la forma de cálculo de la base reguladora por el tema de las horas extras. Este supuesto que voy a hacer es sencillito. Voy a hacer un cálculo de IT solo con la prestación de IT. Lo podemos complicar todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque podemos complicarlo con complementos de convenio. Pero recordad que los complementos de convenio que están por encima de convenio están por encima de convenio pero están regulados en convenio colectivo. Tenemos que ir al convenio colectivo a ver cuál es ese complemento que se paga al trabajador. Esa es la diferencia que hay en la IT. Ese complemento de convenio tenemos que calcularlo aparte pero sería un complemento de convenio a cargo de la empresa. Recordad. Y todos los convenios establecen complementos o no todos los convenios establecen los mismos complementos porque cada convenio colectivo establece complementos en algunos casos. Algunos lo establecen en caso de haciente de trabajo otros no otros lo establecen en caso de condiciones comunes etcétera. Va a ser dependiendo del convenio colectivo habrá un complemento porque muchas veces sí que me preguntan muchas veces nuestros delegados y cuando estás de baja por accidente de trabajo siempre tiene derecho al 100%. No siempre tiene derecho al 100%. Dependerá del convenio colectivo. Y a veces se tiene derecho al 100% limitado. Además para liaros un poco más y rizar un poco más el rizo que sepáis que según el Tribunal Supremo durante los periodos de incapacidad temporal salvo que el convenio colectivo lo diga expresamente las pagas extraordinarias el trabajador no tiene derecho a cobrarlas. Es decir por el periodo de IT según el Tribunal Supremo el trabajador puede sufrir el descuento de las pagas extraordinarias por el periodo que ha estado de baja. Con lo cual los complementos de convenio lo normal es que se complementa hasta 100% del salario pero no se incluyen las pagas extraordinarias con lo cual es bastante complejo regular los complementos de convenio a ver que sean las nóminas. ¿Vale? ¿Vale? Efectivamente el deber de comentar que si no tienes complementos de convenio lo que diga no el Estatuto de los Trabajadores porque esto lo regula la Ley General de Seguridad Social realmente ¿Vale? Son prestaciones cuando hablamos de prestaciones de seguridad social nos tenemos que ir siempre a la normativa de seguridad social que es mucho más caótica mucho más caótica que la laboral propiamente dicha ¿Vale? Daos cuenta que la Ley General de Seguridad Social es una ley que ahora mismo tiene 341 artículos y un montón de disposiciones adicionales transitorias etcétera ¿Vale? Vale Pregunta a Cristina que lo que habría que hacer sería calcular los días del mes eso es ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular los días del mes del trabajador ¿Vale? Vamos a hacer una nómina de IT desde el principio ¿Vale? Sencillita he puesto una nómina con cálculos sencillos tan sencillos casi como el que habéis hecho vosotros ¿Vale? porque mi objetivo no es hacer una nómina compleja sino que mi objetivo es un poco que entendamos la mecánica de cálculo de las nóminas para hacer nóminas y más en los medios de la comunicación de la información para hacer nóminas tenemos que aprender haciendo nóminas ¿Vale? Yo le digo muchas veces a los compañeros y a las compañeras que nos oxidamos ¿Vale? Porque estamos todo un día delante del ordenador con programas informáticos y muchas veces no te paras a hacer los cálculos y lo haces todo automáticamente y claro a veces no te das cuenta de los errores entonces realmente para hacer nóminas tenemos que hacer nóminas tenemos que hacer los cálculos de nóminas y tenemos que aprender a hacer las nóminas y comprender los conceptos ¿Vale? Por eso mi objetivo es que entendamos lo básico de los cálculos de nóminas y luego al hacer nóminas hay que aprender haciendo nóminas de la manera más tradicional que es coger un boli y un papel y hacer el nóminas calcular la base de cotización sacarlo y de esa forma es como lo como podemos sacar y si ve las nóminas también nos dan mal ¿Vale? Cuando trabajamos en una serie de empresas haciendo nóminas si le damos un botón y nos salen 600 nóminas bueno pues es mucho más sencillo claro obviamente mucho más sencillo pero sí es cierto que para poder hacer eso también previamente tenemos que saber y conocer los entramados de las cotizaciones de las nóminas etcétera ¿Vale? Vale ponéis este supuesto el caso de contingencia común guzmanteado con categoría de ayudante no titulado y por lo tanto grupo 4 de cotización tiene contacto indefinido y tiene derecho a percibir una retribución mensual de los siguientes conceptos salario base 1.150 euros cruz de convenio 58 euros al mes cruz de transporte 50 euros al mes entendemos en este caso os pongo ahí en bajín pequeñito que cobra todos los meses lo mismo por este concepto el trabajador tiene derecho a percibir dos pagas extraordinarias de salario base más antigüedad pagaderas en junio y en diciembre bueno, yo he puesto ahí julio pero bueno lo normal es que la paga esta no la paga en junio ¿Vale? Se le aplica una retención del IRPF del 10% y nos dice el supuesto el trabajador permaneció de baja por enfermedad común desde el día 11 hasta el día 31 del mes ¿Vale? Y nos dice calcular la nómina del mes de enero suponiendo que el epígrafo de accidentes de trabajo de enfermedades profesionales es el de trabajos exclusivos de oficina ¿Vale? Caso 4 en capacidad temporal de este trabajador vamos a ver cómo calculamos ¿Vale? En este caso ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando un trabajador cae de baja? ¿Y vamos a calcular una nómina de baja? Pues tenemos que ver los días que ha estado de alta y los días que ha estado de baja ¿Vale? Luego lo veremos pero también lo primero que tenemos que hacer es ver la base de cotización del mes anterior a la baja ¿Vale? Si tenemos un programa informático le daremos un botón y nos saldrá automáticamente ¿Vale? Si no tenemos el programa informático y queremos aprender a hacer unas nóminas pues cogeremos los conceptos salariales del convenio colectivo o si queremos ver si esa nómina está bien calculada cogeremos el convenio colectivo y diremos a ver salario base plus de antigüedad plus de convenio etcétera etcétera dividimos por el número de días de la cotización a la que nos estamos refiriendo y calcularemos la base reguladora diaria Entonces yo lo primero que voy a hacer en este caso es calcular la base reguladora diaria que vamos a tener en cuenta para calcular la prestación de IT ¿Vale? En este caso ¿Qué hacemos? Suponemos que el trabajador tiene siempre los mismos salarios ¿Vale? Con lo cual en este caso lo que vamos a hacer va a ser calcular la base de cotización de cotizadas comunes del mes anterior a la baja ¿Vale? ¿Cómo calculamos la base de cotización de cotizadas comunes del mes anterior a la baja? Pues cogemos todos los conceptos salariales y extrasalariales que forman parte de la base de cotización y calculamos esa base de cotización para luego calcular la base reguladora diaria de la prestación de incapacidad temporal ¿Vale? Base de cotización del mes anterior a la baja salario base en 1.150 euros plus de transporte 50 euros plus de convenio 58 euros y el trabajador tenía derecho a dos pagas extraordinarias por importe de salario base es decir tenía derecho a dos pagas extraordinarias de 1.150 euros entonces el trabajador tiene derecho a dos pagas esto de 1.150 euros en 360 días tendrá derecho a X en 30 días o 1.150 por 2 dividido entre 12 191,67 eso quiere decir que la base de cotización de cotizadas comunes del trabajador del mes anterior a la baja era de 1.449,67 ¿Vale? el trabajador era el grupo de cotización 4 grupo de cotización 4 que recordad es una cotización cotización mensual ¿Vale? que tenemos que tener en cuenta entonces tenemos que tenerlo en cuenta ¿Por qué? porque es una cotización mensual a la hora de calcular la base reguladora diaria tenemos que saber si el trabajador tiene cotización mensual o diaria y retribución mensual o diaria ¿Por qué? porque para calcular la base reguladora de la prestación de IT cogeremos la base de cotización de cotizadas comunes en este caso recordad la baja es por cotizadas comunes y dividiríamos entre el número de días a los que dicha cotización se refiere es decir cogeremos la base de cotización de cotizadas comunes que es 1.449,67 y dividiremos entre 30 entre 30 porque el trabajador tiene reducción mensual y eso nos dice que la base reguladora diaria a efectos de IT en este caso es de 48,32 ¿Vale? ¿Entendido? veo que habías preguntado lo de los 30 días y los 31 días imagino que así ya nos ha quedado claro ¿Vale? cogemos 30 días porque aunque el mes tenga 31 días en este caso el trabajador tiene retribución mensual si el trabajador tuviese retribución diaria y el mes anterior era la baja que en este caso el mes anterior era la baja tenía 31 días sí que cogeríamos 31 ¿Vale? pero en este caso como es grupo 4 de cotización el trabajador tiene retribución mensual vamos a tener que coger 30 ¿Vale? por esa esa es la diferencia ¿Vale? que lo que estaba explicando es que no había visto que habíais preguntado ¿Vale? Vale pues tenemos ya calculada la base reguladora diaria ¿Vale? y ahora ya sabemos cuál es la base reguladora diaria entonces ya sabemos cuáles son los días cuál es la base reguladora que tenemos y que podemos tener en cuenta para calcular la prestación y los días de IT los días que ha estado de baja a continuación ¿qué tenemos que hacer? pues saber los días que el trabajador ha estado de alta y los días que ha estado de baja porque lo que tenemos que hacer ahora es el cálculo normal tenemos que irnos a nuestra nómina y hacer un cálculo normal de nómina como hemos hecho antes ¿Vale? para tener unas pequeñas variaciones la vamos a calcular de manera diferente de como lo hemos hecho antes ¿Vale? un poco más compleja si queréis pero la forma de cálculo es la misma tenemos que calcular primero los devengos luego las bases de cotización luego las deducciones líquido a percibir y luego ya las aportaciones de la empresa a la seguridad social entonces lo que tenemos que hacer antes es decir vale vamos a calcular una nómina de un trabajador que ha estado de baja un trabajador en situación de incapacidad temporal entonces tenemos que saber cuántos días está de baja y cuántos días está de alta el trabajador está de baja 10 días perdón de alta 10 días es decir trabaja 10 días y está de baja 21 días porque nos dice el supuesto que está de baja desde el día 11 hasta el día 31 trabajador tiene retribución y cotización mensual veis ahí que yo pongo días de alta 10 días de baja 21 algunos diréis hombre si tiene retribución mensual tendríamos que coger 20 días pues no ¿por qué? porque recordad que he dicho que la prestación de incapacidad temporal es una prestación de pago diario de pago diario vale la cotización del trabajador se va a mantener igual pero la prestación es de pago diario es decir se le va a poner al trabajador todos los días que esté de baja aunque el trabajador tenga retribución mensual si el mes tiene 31 días el trabajador va a cobrar por los días naturales del mes por eso en este caso los días de alta que veis ahí son 10 y los días de baja 21 vale entonces ¿qué tenemos que hacer para calcular los debengos? pues calcular por un lado los debengos de los días de alta es decir los días de trabajo del trabajador de los días que está trabajando y por otro lado los debengos de los días de baja vale ¿cómo calculamos los debengos de los días de alta? pues tenemos que coger los conceptos salariales del mes y prorratearlo a los días que trabaja el trabajador vale salario base voy a maximizarlo para que lo veáis mejor perdón los debengos que tiene el trabajador son salario base plus de transporte y plus de convenio hacemos una regla de tres de cinco el trabajador tiene derecho a un salario base de 1.150 euros en 30 días tendrá derecho a X en 10 días vale eso nos da 383 con 383 con 33 vale el plus de transporte el plus de transporte lo mismo el trabajador tiene derecho a 50 euros en 30 días tendrá derecho a X en 10 50 partido de 30 por 10 vale 16,67 el plus de convenio lo mismo era un plus de convenio que suponíamos de retribución mensual entonces decimos que el plus de convenio el trabajador tiene derecho a 58 días en 30 días X en 10 días 58 partido de 30 por 10 19,33 total de los debengos de los días de alta de los días en los que el trabajador trabaja 419,33 vale sencillito esto ¿verdad? vale a continuación tenemos que calcular los debengos de los días de baja es decir los debengos por los días que el trabajador está de baja en este caso el supuesto no nos decía nada de si había un convenio colectivo que estableciera algún tipo de complemento ni nada vale con lo cual en principio lo que tenemos que calcular es la prestación de incapacidad temporal pura y dura de la ley general de seguridad social vale de la normativa de seguridad social entonces ¿qué tenemos que hacer? pues a ver que días hemos estado de baja ya hemos calculado la base reguladora diaria que recordad nos daba 48,32 euros vale la base reguladora diaria de la prestación de IT son 48,32 entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular la prestación de IT desde el día 11 hasta el día 31 del mes vale vale pues por los días de baja en la prestación de IT nos dice del día 1 al día 3 no se cobra nada vale es decir durante los días de baja desde el día 1 hasta el día 3 el trabajador no tiene derecho a percibir cuantía alguna vale es decir cobra el 0% con lo cual que quiere decir que el día 11 el día 12 y el día 13 de enero el trabajador cobrará 0 no va a cobrar nada vale porque no hay complemento de convenio desde el día 4 hasta el día 20 de la baja el trabajador tiene derecho a cobrar el 60% recordad con la particularidad siguiente con la particularidad siguiente importante que es que desde el día 4 hasta el día 15 de la baja es una prestación que todavía no ha nacido por así decirlo sino que es una prestación de pago directo de la empresa es decir es la empresa la que tiene la obligación de pagar estos días a su exclusivo cargo no es una prestación de seguridad social sino que es la empresa la que tiene la obligación de pagar esta prestación vale a su cargo como os decía vale la propia seguridad la propia empresa paga esa prestación es decir desde el día 4 hasta el día 15 de la baja que en nuestro mes serían desde el día 14 hasta el día 25 serían 12 días esos primeros 12 días los paga directamente la empresa vale y paga el 60% paga el 60% de la base reguladora entonces que tenemos que hacer es decir el trabajador tiene derecho a cobrar en estos 12 días el 60% de 48,32 48,32 por el 60% por 12 días nos da 347,90 a partir del día que decimos esto de la baja ya sí que nace la prestación de seguridad social propiamente dicha vale y desde el día 16 de la baja hasta el día 20 de la baja el trabajador tiene derecho a cobrar el 60% es decir el día 26,27,28,29 y 30 de enero el trabajador tendrá derecho a cobrar el 60% ya en pago delegado vale en la nómina aparecerá ya la cuantía prestación pago delegado o prestación cargo seguridad social mientras que en la nómina la prestación que va del día 14 al día 25 de enero aparecerá prestación o IT a cargo de empresa algo así un concepto parecido vale dependerá del programa de nómina que utilicéis o del programa de nóminas con el que esté hecho la nómina que aparecerá de una manera o aparecerá de otra manera vale ese es un poco el planteamiento entonces en este caso desde el día 16 exactamente el trabajador en pago delegado que se lo va a pagar la empresa en la nómina tendrá derecho a cobrar el 60% de 48,32 euros y eso en 5 días pues 48,32 por 0,60 por 0,6 son 60% por 5 días 144,96 pago delegado pago delegado que la empresa luego se puede reducir al mes siguiente en los seguros sociales y faltaría un día de enero el día 31 de enero vale aquí recordad prestación de pago diario aunque el trabajador tiene retribución mensual el día 31 de enero también tiene derecho a cobrarlo vale porque es una prestación de pago diario y se cobra por días naturales el trabajador tenga retribución mensual el día 31 también lo tiene derecho a cobrar vale y aquí ya a partir del día vigésimo primero de la baja ahí ves días 20,21 no sería día 21 realmente vale a partir del día 21 sería 48,32 por un día por el 75% 36,24 total de bengos de los días de baja 529,10 vale vale todo correcto lo habéis entendido preguntaba a una compañera si se pueden incluir todos los pagos en el mismo documento o si hay que hacer diferentes nóminas no, no si hay que hacerlo todo en la misma nómina vale se hace todo en la misma nómina lo que ocurre que en el modelo de nómina en la parte de bengos y a ver si maximizo para que se vea mejor en la parte de bengos aquí tendremos un concepto un concepto que diremos prestación a cargo en una línea tendremos prestación a cargo de la empresa prestación vale y luego tendremos otro concepto distinto que nos dirá prestación a cargo de la seguridad social vale prestación y incapacidad temporal a cargo de seguridad social lo que se hará en la nómina será diferenciar los conceptos para que sepamos cuál es la prestación que luego tenemos que deducirnos por pago delegado vale y el programa informático de nómina que utilicemos automáticamente lo que hace luego es que nos cargará esa prestación que va con cargo a la seguridad social vale ese es el planteamiento buena pregunta pregunta Mari Carmen una pregunta si el trabajador es de sistema especial agrario en jornadas reales hay pequeñas diferencias bueno las jornadas reales ya ese término no existe vale el sistema de jornadas reales se denominó cambió porque bueno el antiguo régimen especial agrario era un régimen especial que ahora se integró en el régimen general de seguridad social y pasa a ser un sistema especial dentro del régimen general de seguridad social y ahora lo que eran las antiguas jornadas reales en el agrario ahora lo que se llama es periodo de inactividad vale ¿qué quiere decir esto? que bueno hago un pequeño paréntesis vale los trabajadores agrarios los trabajadores que están en el sistema especial agrario en el sistema del campo los trabajadores agrarios que tienen contacto indefinido no tienen ninguna particularidad cotizan exactamente igual que el resto de los trabajadores pero los trabajadores eventuales los trabajadores temporales agrarios pueden estar en ese que era el antiguo sistema de jornadas reales o el que denominamos el sistema de actividad ¿qué ocurre de inactividad ahora? ese sistema de inactividad o las antiguas jornadas reales para que lo entendáis ¿qué quería decir? pues que en el sistema del campo que se utiliza también mucho en el tema forestal porque hay muchos trabajadores en el ambiente forestal que están dados de alta en el campo en ese sistema antiguo de jornadas reales o sistema de inactividad ahora lo que ocurre es que los trabajadores van a cobrar por las jornadas reales que van a trabajar hay las jornadas reales ¿vale? es decir los días que salga lloviendo por ejemplo y no pueden ir a trabajar no los cotizan ni los cobran lo cual a mí me parece demencial ¿vale? de hecho a los compañeros que negociaron esto en el año 2012 con el gobierno yo les planteaba que claro que al final se habían dejado de incensos a todos los temporales del sistema especial agrario ¿vale? porque realmente siguen estando desprotegidos entonces claro que hay particularidades hay particularidades hasta en la prestación por desempleo en la prestación por desempleo los trabajadores que están en el sistema de inactividad o en jornadas reales nunca van a generar dos años de prestación por desempleo ¿por qué? porque durante seis años no van a tener cotizados seis años ¿vale? en la prestación por desempleo para generar el derecho a la prestación por desempleo total tienes que haber cotizado seis años ¿vale? pero en los seis años inmediatamente anteriores un trabajador que está en el sistema de inactividad agrario igual ha cotizado cinco años cinco años no te dan derecho a 24 meses de desempleo sino a 20 meses de desempleo entonces en la incapacidad temporal pasa algo parecido ¿vale? ¿cómo se calcula la prestación de IT en jornadas reales? pues habrá en jornadas reales en el sistema de inactividad ¿vale? pero ¿cómo hacemos? calculamos la prestación de IT en función de las jornadas que efectivamente ha trabajado el trabajador ¿vale? y al mes siguiente sigue la incapacidad temporal en este caso la particularidad es que es una prestación de pago directo ¿vale? porque en el sistema especial agrario la IT es de pago directo y no hay pago delegado tiene que hacerle la solicitud de trabajador a la seguridad social y la particularidad es que el trabajador se cogerá en las jornadas reales que ha trabajado por los días reales que ha cotizado y se hará una diferencia la prestación de IT se calculará de la misma manera ¿vale? pero para que el trabajador tenga derecho a la prestación de inactividad temporal sigue teniendo que estar de alta en el periodo de inactividad que eso quiere decir que el trabajador tiene que pagar una sobrecotización ¿vale? así a grandes rasgos es eso ¿vale? no me quiero extender mucho porque es bastante complejo el sistema especial agrario pero un poco así a grandes rasgos es eso ¿vale? se cogerían las jornadas reales trabajadas por parte del trabajador para calcular la base reguladora diaria de IT particularidad es que realmente la empresa no tiene que hacer la nómina ¿vale? porque el trabajador va a tener que pedir el pago directo no hay pago delegado y hace la solicitud del pago directo directamente directamente a lins ¿vale? en este caso ¿vale? eso es en este caso no habría pago delegado sino que es pago directo en el caso en el sistema especial agrario sí, es bastante injusto la verdad el tema del agrario aparte de ser trabajadores en muchos casos mucho más precarizados y tener salarios más bajos que en otros ámbitos es cierto que la legislación mejoró a partir de 2012 con la integración del régimen general mejoró bastante mejoró bastante porque mejoró mejoraron bastante en prestaciones pero fíjate siguen sin tener derecho a subsidio por desempleo de mayores de 55 años entre todas las cosas ¿vale? en el red funciona de manera diferente ¿vale? el cálculo de la IT en el régimen especial agrae en el régimen especial de trabajadores autónomos ¿vale? la prestación de IT se va a calcular también en función de las cotizaciones que ha hecho el trabajador el autónomo para que pueda tener derecho a la IT tiene que tener también una antigüedad mínima de cotizaciones en el RETA ¿vale? pero la forma de cálculo de la prestación de IT va a ser parecida ¿vale? va a estar relacionada con la base de cotización con la que esté cotizando el autónomo ¿vale? el autónomo cotiza por meses ¿vale? ahora sabéis que se está estudiando si puede haber cotizaciones diarias si puede haber cotizaciones más bajas etcétera etcétera pero la forma de cálculo sería parecida y en este caso en el RETA también la prestación es de pago directo no hay pago delegado tampoco ¿vale? es prestación de pago directo por el INE y por la mutua también ¿vale? va a ser una prestación de pago directo pero no es por diarreales cotizados porque recordad que en el régimen especial de trabajadores autónomos el autónomo cotiza mes a mes todos los meses va a cotizar lo mismo ¿vale? ahora está en discusión si se puede cambiar esa cotización para cotizar por los ingresos efectivamente que efectivamente tenga el autónomo o no pero bueno en principio ha salido un nuevo reglamento de trabajadores autónomos ¿vale? y están pendientes todavía de si se va a empezar a cotizar por ingresos reales o no esa es un poco la diferencia que hay ¿vale? vale perdón estamos estamos con con los débengos perdón ya reseteé otra vez mi cerebro y volvemos a la nómina ¿vale? la incapacidad temporal ¿vale? estamos con la incapacidad temporal con la nómina de IT y habíamos calculado si recordáis los débengos de los días de alta y los débengos de los días de baja sumamos los débengos de los días de alta y los débengos de los días de baja y tenemos el total de bengado del trabajador total de bengado del trabajador en el mes 9248,43 ¿vale? esa es la cuantía del total de bengos del trabajador del mes ¿vale? 9248,43 ese sería el total de bengado del mes del trabajador ¿vale? ¿vale? pues una vez preguntada Inma si en el agrario para los eventuales no asume el pago de la empresa no, no efectivamente ¿vale? en el sistema especial agrario los trabajadores que estén de alta en el sistema especial agrario sean eventuales o sean indefinidos estaríamos hablando en ese caso de prestación de pago directo ¿vale? vale ya una vez que tenemos calculadas el total de bengado lo que tenemos que hacer es calcular las deducciones de seguridad social ¿vale? lo que hacemos es calcular las deducciones de seguridad social para calcular las deducciones de seguridad social ¿qué tenemos que hacer? pues como en todas las nóminas tenemos que calcular las bases de cotización igual que hemos hecho en los debengos lo que tenemos que hacer es calcular los debengos de los días de alta y los debengos de los días de baja entonces qué hacemos para calcular perdón los debengos las bases de cotización la parte de la base de cotización de los días de alta y la parte de la base de cotización por los días de baja entonces que tenemos que hacer por lo mismo que hemos hecho con anterioridad pero un poquito más complicado no mucho pero un poquito más complicado tenemos que los de los días de alta y luego calcula de manera que tenemos los de vengo de los de pejor y perdón se me iba en la base de cotización la base de cotización de los días de alta y la base de los días de baja para la base de cotización de los días de baja cogemos de alta perdón cogeremos las bases de cotización y los conceptos salariales del mes y lo pasaremos a los días estaba de alta el trabajador trabajaba 10 días entonces cogeremos los conceptos que hemos cogido para calcular los de vengo salario base transporte y plus de convenio y además la parte de las pagas extras de estos diez días la parte de las pagas extras de estos diez días que diríamos una regla de tres diríamos el trabajador tiene derecho a los pagas extraordinarias de 1.150 euros en 360 días 360 porque hay retribución mensual tendrá derecho a x en diez días eso quiere decir que la prorata de las extras por los días de baja de por los días de alta perdón será de 68 lo sumamos a los conceptos de plus de transporte plus de convenio y salario base y tendremos la base de cotización de contingentes comunes por la parte de los días que trabajadores está trabajando de alta son 483 con 21 y luego nos tenemos y luego tendríamos que calcular los debemos por los días de baja entonces cómo podemos hacer eso pues podemos coger la base reguladora diaria del trabajador y multiplicar por 20 días o coger la base de cotización de cotizaciones comunes del mes anterior a la baja dividir entre 30 días y multiplicar por 20 días y eso nada nos da 966 con 40 966 con 40 lo sumamos a 483 con 21 y nos da la base de cotización de cotizaciones comunes mil 439 con 61 si recordáis la prestación de it es de pago directo de pago diario perdón pero en este caso a efectos de cotización la base de cotización la vamos a seguir calculando igual que venimos calculando la con anterioridad como el trabajador tenía cotización mensual en este caso la cotización va a seguir siendo mensual es decir el trabajador va a seguir cotizando mensualmente vale 249 67 base de cotización de cotizaciones comunes del mes anterior a la baja dividimos entre 30 y multiplicamos por 20 días del mes 20 días que sería desde el día 11 hasta el día 30 porque el trabajador tiene cotización mensual vale o la base reguladora diaria 48 con 32 por 20 y si os dais cuenta la base de cotización de contenidos comunes total es prácticamente idéntica a la del mes anterior vale por eso vale a veces nos lleva un poco error el tema de que la prestación de it es de pago diario vale pero luego resulta que la cotización sigue siendo ha sido ha sido una cotización mensual vale porque el trabajador sigue sigue teniendo cotización mensual vale es un poco la diferencia que tenemos vale alguna duda todo entendido en este caso tendríamos que comprobar que las bases de cotización están entre los mínimos y los máximos vale que sí que están del grupo 4 vale la base de cotización de contingencias profesionales coincide con la base de cotización de contingencias comunes vale ya nos faltaría por calcular las deducciones de seguridad social os dejo en tres minutillos vale para que hagáis las deducciones de seguridad social a ver que os sale sólo sólo las de trabajador vale a ver que os sale y a ver que os sale luego el el líquido a percibir bueno pues a mí me salen con dígitas comunes el 4,7 68 con 13 desempleo el 155 porque trabajador tenía contrato indefinido no recordar 22 47 formación profesional el 0,1 145 total de deducciones de seguridad social 92 con 05 base de cotización de contingencias comunes y profesionales coincide y 449 con 61 vale por un 4 con 7 68 con 13 22 con 47 y 141 92 con 05 vale me sale un poquito más que a vosotros y por qué y por qué le quitan la cotización porque los por los tres días de baja no no le quitan cotización él sigue estando de alta sigue cotizando todos los días vale aunque no cobre esos tres días el trabajador sigue cotizando sigue estando de esos tres días de alta el trabajador digamos que aunque su contrato está en suspenso sigue cotizando vale en la it ya por por curiosidad si queréis la empresa mantiene la empresa mantiene la obligación de cotizar por el trabajador en it hasta los 545 días de la baja es decir los 18 primeros meses de la baja la empresa sigue teniendo la obligación de cotizar por el trabajador vale con lo cual el trabajador y sigue cotizando es bueno que cotice es bueno el goticio porque cotiza para prestaciones futuras y rpf cogeríamos el total de vengado 948 143 por el 10 por ciento y nos dan y ahora me oís es que es como que se me ha ido me ha echado y me he vuelto a entrar no sé si estáis ahí me oís vale vale no sé si estáis ahí verdad hola si es que me ha pasado a las veces como que sigue y volvía así si no me había dado cuenta hasta ahora pero así que el resto de vídeo de la conferencia la habéis escuchado bien no habéis escuchado sin problema vale vale perfecto y ahora mismo vale vale ya calcularíamos el líquido total a percibir en esta nómina vale el líquido total a percibir total de vengado en 1943 menos deducciones de seguridad social menos y rpf líquido total a percibir y 761 con 54 vale cuantía bastante baja recordad porque los porcentajes de la it son bastante bajos al principio vale luego nos faltaría para calcular las aportaciones de la empresa vale no me detengo mucho en esto vale si cogeríamos los porcentajes de la empresa multiplicaremos por la base de cotización de condiciones comunes y de contingencias profesionales vale y multiplicaríamos ya con las comunes 342 con 11 desempleo el 5 50 79 73 formación 0 6 8 con 70 fogasa 290 para el 0 20 de los 290 accidentes de trabajadores profesionales el 1 por ciento porque era la epigrafe de accidentes de la feo oficina de oficina recordar van a 14 50 total 447 con 94 la continuación se mantiene a mal a recordar que la continuación sigue manteniendo vale aunque el trabajo de esta situación vale si es que me ha echado como tres veces como que va y viene me aparece ahí la pestaña y no sé qué está pasando bueno ya ya queda menos ya por lo menos si se nos fuera si no estará no diría al menos habíamos hemos aprovechado la videoconferencia vale si no tenéis ninguna duda de it voy a pasar ya este bueno aquí tenéis presupuestos y que te dieron vistazo a la presentación porque están hechos supuestos con un convenio colectivo vale en los que hay un complemento de convenio colectivo lo que pasa ya no nos da tiempo a hacerlo vale porque quiero hacer un finiquito un finiquito rapidito voy a colgar otro otro cuadrito que tengo sobre sobre un cálculo de un finiquito vale que espero que esté bien vale vale vamos a hacer un supuesto de un cálculo de una liquidación finiquito vale y qué es eso del finiquito vale y cómo se calcula y cómo no vale bueno no voy a estrenar mucho en la teoría vale simplemente voy a dar unas notas liquidaciones y que tenemos que incluir en una nómina cuando hablamos de un finiquito vale y y qué consideración tenemos que darle este finiquito el finiquito es un documento en virtud del cual se finiquita la relación laboral y consiste la cual el trabajador declara no tener nada más que reclamar la empresa por ningún concepto vale a la hora de hacer el finiquito la empresa ha de realizar la liquidación y ahí tiene que abonarlo obligatoriamente al trabajador los salarios pendientes del mes de la baja la parte proporcional de las pagas extraordinarias la parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas la omisión de preaviso si procediese es emisión de preaviso de preaviso de preaviso y aparte la indemnización por la extinción del contrato veremos que hay indemnizaciones por extinción de contrato diferentes en función de cuál sea la extinción del contrato si es un contrato temporal si es una liquidación una una unidad un despido objetivos es un despido disciplina va a depender de cuál sea el tipo de el tipo de indemnización vale estos serían los conceptos digamos que el finiquito se tienen que incluir todos estos conceptos las vacaciones anuales que vengas y no disfrutadas son una particularidad que tenemos en el finiquito porque porque desde el año 2000 2002 que se modificó esto el trabajador que tenga vacaciones pendientes de disfrutar que cuando se tenga su contrato no haya no haya podido disfrutar en el derecho a que se le paguen se le tienen que incluir en el finiquito y además estas vacaciones adicionales llevan aparejada una eh las vacaciones no disfrutadas cotizan de manera adicional es una cotización específica vale que tenemos que tener en cuenta y se tiene que cotizar digamos que el trabajador está despedido el trabajador está de baja en la empresa pero digamos que se mantiene como una especie de alta ficticia en vacaciones no disfrutadas vale y esas vacaciones no disfrutadas cotizan cotizan y van a aparecer en nuestra vida laboral tenemos 15 días de vacaciones no disfrutadas que nos van a aparecer en nuestra vida laboral forma parte de nuestra vida laboral y tendrán que cotizarse vale pregunta marie carmen si el finito sobre es algo obligatorio para cualquier tipo de contratos sí sí efectivamente todos los tipos de contratos cuando se extinguen los contratos en el finito se tienen que incluir todos estos conceptos salarios pendientes del mes obligatoriamente vacaciones no disfrutadas no disfrutadas si las tuviera parte por proporcional de pagas extraordinarias vale y omisión de preaviso y en el caso de que corresponde a algún tipo de indemnización también hay que pagar indemnización al final del contrato a mi me gusta incluir la indemnización en los finiquitos vale cuando explicamos finiquitos porque sigue cierto que muchas empresas lo que hacen es que la indemnización es algo aparte del finiquito digamos que está por un lado el finiquito con todos estos conceptos si aparte iría la indemnización por el despido o por la extinción de contrato yo quiero explicarlo siempre junto porque para mí la indemnización es algo que forma parte de la extinción de contrato vale entonces si forma parte de la extinción de contrato digamos que forma parte del finiquito por así decirlo vale cuando hablamos del finiquito hablamos también de como decía antes de las indemnizaciones las indemnizaciones que tiene desaparecido un trabajador por extinción de contrato pueden ser por despido pueden ser por extinción de contrato temporal o pueden ser por opción de un trabajador ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo que le notifica la empresa o ante una movilidad geográfica o puede ocurrir que sea el trabajador el que judicialmente solicita a la empresa que se extinga el contrato de trabajo alegando cumplimiento incumplimiento grave por parte de la empresa y es el juez el que decide si se extingue el contrato o no se extingue el contrato vale pregunta leire que qué ocurre en relación con las vacaciones no disfrutadas que qué ocurre cuando estás en situación asimilada a la alegría por cotización de vacaciones no disfrutadas y te han de alta en otra empresa si se pierden esos días de cotización no tendrías una doble cotización no pasa nada no hay ningún problema lo único que es incompatible con el periodo de vacaciones no disfrutadas es cobrar la prestación por desempleo es decir la prestación por desempleo no la vas a poder pedir hasta que pase el periodo de vacaciones no disfrutadas pero te puede ocurrir que tengas ese periodo de vacaciones no disfrutadas de 10 días y al día siguiente estés de alta en otra empresa no pasaría nada sería una situación perfectamente legal y compatible no hay ningún problema vale vale la indemnización no es lo mismo que un finiquito pregunta explicarme que si es lo mismo que un finiquito un finiquito incluye todos los conceptos que os he dicho la indemnización es una indemnización por la extinción del contrato vale pero pueden costar el mismo documento o pueden ir a parte de las indemnizaciones vale pero el finiquito engloba mucho más aspectos la indemnización no es una indemnización por despido o por un fin de contrato temporal vale pregunta que tiene que por su programación de finiquitos en caso de que el trabajador pide responsabilidad a la empresa bueno entiendo que lo que estás hablando es un poco lo que estaba hablando yo de la extinción indemnizada del contrato de trabajo vale decir que el trabajador si la empresa ha incumplido algunas de sus obligaciones lo que tiene que hacer lo que puede hacer es solicitar judicialmente la extinción del contrato de trabajo vale la extinción indemnizada del contrato de trabajo es una extinción de contrato que solicita el trabajador alegando un incumplimiento grave de la empresa la que tenemos que meter siempre es cuando la empresa cuando la empresa lleva sin pagar al trabajador varios meses vale y solicitamos judicialmente la extinción y eso da derecho si el juez lo decreta da derecho al trabajador a percibir las indemnizaciones previstas para el despido improcedente vale si te perjudican algo el que el pedir la prestación por ejemplo no es que te perjudique ni te beneficie te perjudica un poquito la cantidad de prestación porque en el concepto de vacaciones no disfrutadas se tiene en cuenta para para la prestación por desempleo vale y en el concepto de vacaciones no disfrutadas no se incluye la parte proporcionar las pagas extras entonces suele bajar un poquito la base reguladora de la prestación por desempleo y el perjuicio es que durante esos 10 días 11 días o 12 días de vacaciones no puedes cobrar la prestación por desempleo pero la vas a cobrar más adelante y no te van a quitar días de prestación por desempleo por el hecho de las vacaciones no disfrutadas con lo cual el perjuicio sobre todo es que tú va a ser tu base de reguladora va a ser un poquito por un poquito a poquito más bajo no mucho pero un poquito más baja no mucho vale venga vamos a avanzar para terminar la videoconferencia vale que nos queda tan solo ya media horita y no tampoco me quiero estar en exceso vale y vamos a hacer un finiquito re sencillito vale simplemente quiero hablar un poquito de las indemnizaciones vale muy rapidito para que sepamos los que hay y luego hacemos un finiquito muy muy rápido vale y bastante y no muy complicado vale pero pero sí que quería acabarlo vale vale dentro de los finiquitos como decía antes incluimos también las indemnizaciones o cuando hablamos de finiquitos tenemos que hablar de indemnizaciones por extinción de contrato obligatoriamente vale cuando hablamos de contratos temporales los contratos temporales legalmente veremos que todos los trabajadores de 12 días por año por cada de 12 días por año por cada año trabajado por la calidad de servicio vale antes eran menos que ocurre que ahora viene la sentencia del tribunal de justicia de la unión europea que ha dicho que la forma de tratamiento de las indemnizaciones por despido en el en la legislación laboral española es no es igualitaria con respecto a los contratos indefinidos entonces también ha venido a decir que se tiene que modificar la legislación española para adaptarla a la normativa europea vale entonces a día de hoy estamos todavía sin una sin una modificación legal no se se crea un comité de expertos para ver si esa reforma se equiparaban los días a 12 días a 20 días a donde se equiparaban pero a día de hoy no tenemos nada es decir hay los trabajadores temporales cuyo contratos extingue le paguen 12 días si quieren cobrar más días tienen que ir al juzgado a reclamarlo vale porque a día de hoy lo que está regulado realmente es eso prácticamente todas las sentencias hemos tenido conocimiento se está diciendo que los trabajadores tienen que tienen derecho a cobrar la cuantía de los 20 días por año con límite de una anualidad que sería lo que sería el despido por así decirlo el despido por causas objetivas un despido que consideramos como procedente vale que lo denominamos comúnmente como procedente vale en los casos de despidos por causas objetivas en los despidos colectivos y en los casos de movilidad geográfica en los cuales el trabajador opte por su contrato de trabajo tendrá derecho a una indemnización de 20 días por año por cada año trabajado con el límite máximo de 12 mensualidades como decía antes vale si lo que se produce al trabajador es una modificación sustancial de condiciones de trabajo el trabajador tendrá derecha una indemnización de 20 días por año con el límite de 9 mensualidades en caso de modificación sustancial de condiciones de trabajo en el caso de la de la indemnización por despido improcedente recordar que se modificó cambio a partir del 11 de febrero del año 2012 la indemnización por despido improcedente será de 33 días por año con límite de 24 mensualidades para contratos anteriores a esa reforma a esa reforma del 11 de febrero del año 2012 se mantendrán los dos parámonos los dos tramos el primer tramo que había antes que eran 45 días por año con límite máximo de 42 mensualidades hasta el 11 de febrero del año 2000 2012 y el segundo tramo que son 33 días por año con límite máximo de 24 mensualidades a partir del 11 de febrero del año 2012 que fue con otro en vigor la reforma laboral del año 2012 la reforma laboral que desde nuestro punto de vista ha sido muy regresiva y muy lesiva para los trabajadores y trabajadoras digamos que se previó mucho la óptica de la empresa sobre sobre la reforma sobre el ámbito de los trabajadores las indemnizaciones por despido según el artículo 7 de la línea del irpf están exentas en la cuantía que no supere la prevista para el despido improcedente con algunos matices en el caso del despido improcedente o la extinción indemnizada del contrato de trabajo la indemnización por despido estará exenta siempre y cuando la cuantía no supere la que está prevista para ser improcedente es decir 33 días por año con 24 mensualidades o si el contrato es anterior recordad que son dos tramos el primer tramo que va desde la fecha de inicio del contrato hasta el 12 de febrero del año 2012 y el segundo tramo que iría desde el 11 de febrero del año 2012 hasta el fin del contrato los despidos por cosas objetivas económicas organizativas técnicas productivas y los despidos colectivos estarán exentos en la cuantía que no supere la indemnización por despido improcedente vale con respecto a la movilidad geográfica en aquellos casos en los que el trabajador opte por la extinción del contrato en el caso de movilidad geográfica estará exenta la cuantía que no supere la indemnización prevista legalmente para esta modalidad que son 20 días por año con el límite de 12 mensualidades en otros casos que en otros casos de los procesos objetivas diferentes de las económicas lo mismo no estará estarán exentas las indemnizaciones por despido que no supere la cuantía de 20 días por año con el límite de 12 mensualidades en el caso de la extinción de contrato cuando se produce una modificación sustancial de condiciones de trabajo y el trabajador opta por la extinción estará exenta la cuantía que no supere 20 días de salario por cada año trabajado con el límite de 9 mensualidades y con respecto a las indemnizaciones de contratos temporales hay una particularidad curiosa y es que en principio la sentencia de la audiencia nacional están reconociendo que deberían estar exentas pero la agencia tributaria está exigiendo la tributación y se está exigiendo esta tributación lo cual lo cual quiere decir que el trabajador que no quiere aquí la tribuna por tributar por estas cuantías tendrá que reclamarlo judicialmente y ahora hay un límite máximo de exención de la indemnización por despido los 180 mil euros todo lo que esté de 180 mil euros cotizará y tributará a la seguridad social y a la agencia tributaria vale pero el exceso todo lo que esté dado las cuantías exentas a esas cuantías vale vale pero lo que exceda esas cuantías sigue tributará va y muchas preguntas me habéis hecho en este rey en tamaño a veces por partes en el sea de civilización si son contratos iguales en el sistema especial agrario son contratos de trabajo con lo cual existe el mismo tipo de indemnizaciones que hay en el que hay en el general si tienes poner una pregunta a maría pilar si tienes que poner una papeleta de conciliación para que esté exenta la indemnización de 23 días eso viene por lo siguiente con la reforma laboral se suprime la figura del despido exprés entonces para que la cuantía de indemnización esté exenta en la indemnización por despido improcedente no vale el despido pactado antiguamente antiguamente cuando antes de la reforma laboral del año 2012 la empresa tenía la opción de consignar judicialmente el importe de la indemnización desde despido improcedente en un juzgado en el plazo de 48 horas desde que entregaba la carta de despido al trabajador eso lo suprimió la reforma laboral porque suprimió los salarios de tramitación eso la empresa lo hacía para que no corrisen los salarios de tramitación con lo cual esa modalidad de despido exprés de despido pactado se suprimió con la reforma laboral entonces ahora para que no haya cotización obligatoriamente que presentar la papeleta de conciliación efectivamente sí una modificación sustancial de condiciones de trabajo una una modificación sustancial de condiciones de trabajo es las que están reguladas en el artículo 41 del estatuto de los trabajadores y son aquellas modificaciones del contrato del trabajador que supone que son una modificación sustancial de su jornada de su cuantía de salario de su de su jornada de trabajo de su régimen de trabajo a turnos o es decir imagínate un trabajador que trabaja siempre de mañana de 8 a 3 vale y le dice la empresa ahora llevas 35 años trabajando de 8 a 3 pero a partir del siguiente mes porque tiene que ser previsión según alteración determinada etcétera etcétera vas a empezar a trabajar en jornada partida eso es una modificación sustancial de condiciones de trabajo el trabajador el trabajador lo que hace pues lo que puede hacer es o bien y poner esa modificación o bien tiene la opción de optar por extinguir su contrato de trabajo y con esa indemnización que os he dicho antes de 20 días de salario por cada año trabajado con límite de 9 mensual y si hay un despido disciplinario que posteriormente va a ser pactado una improcedencia y para que esté exenta la cuantía efectivamente hay que interponer la papeleta de conciliación activamente llegar a un acuerdo en el acto de conciliación vale pues vamos a hacer no me queda mucho tiempo es que tenemos supuesto que era un poquito más complejo y este es un poquito más sencillo para ver para ver si está bien es que tengo uno que es muy sencillito sobre pero igual es es que tengo que más complejo voy a hacer este que más sencillito ahora porque si no igual nos hablamos mucho y os tengo aquí más rato el que es que quería tenerlos ahora vale bueno vamos a hacer este supuesto y nos dice el supuesto hay tortilla con antigüedad en la empresa desde el 12 de febrero de 1990 y retribución mensual tiene los siguientes salarios reconocidos salario base 1500 euros antigüedad 120 euros pagas extras las extraordinarias de salario base más antigüedad la empresa francisco rupto sl ha deuda al trabajador cuatro nóminas y éste solicita judicialmente la extinción del contrato de trabajo por incumplimiento del empresario la cual es reconocida con fecha 30 de junio del año 2017 que hace el trabajador este trabajador como la empresa le debe nóminas está solicitando judicialmente la extinción del contrato de trabajo alegando incumplimiento grave del empresario es decir está solicitando la extinción indemnizada del contrato de trabajo con derecho a que la empresa le pague los 45 días por año hasta el año 2012 y los 33 días por año a partir de febrero del año 2012 eso es lo que el juez el 30 de junio del año 2017 determina y dictamina que tiene derecho a extinguir el contrato y extinguir el contrato de trabajo vale y no dice supuesto que curar la indemnización por extinción del contrato así como la liquidación el finiquito sabiendo que el trabajador no ha tenido vacaciones en el año 2017 y que su retentación es del 14% vale pues qué tenemos que hacer cuando calculamos un finiquito pues tenemos que saber qué conceptos tenemos que calcular en el finiquito vale recordar a la hora de calcular el finiquito la empresa tiene que liquidar al trabajador salarios pendientes del mes de la baja parte proporcional de las pagas extraordinarias parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas la omisión de preaviso si procede y además la indemnización que proceda por la extinción del contrato de trabajo vale entonces en este caso lo he hecho muy sencillito un poquito más complejo vale pero como hemos llegado un poquito tarde vamos a hacer este que es un poquito más sencillo porque los cálculos son más fáciles por así decirlo pues tenemos que regular estos todos estos conceptos cuando calculamos un finiquito tenemos que incluir todos estos conceptos que os digo vale tenemos que incluir los servicios pendientes la parte proporcional de las pagas extraordinarias las vacaciones no disfrutadas la omisión de preaviso si procede que en este caso un proceso de omisión de preaviso porque no hay preaviso porque es una estación indemnizada vale hay preavisos en distintos tipos de contratos en distinto en distintos tipos de despido pero en este caso no habría obligación de preavisar vale entonces en este caso lo que vamos a hacer va a ser calcula salarios pendientes parte proporcional de pagas extras vacaciones no disfrutadas y la indemnización por la extinción del contrato vale en los salarios pendientes como la extinción del contrato se puede 70 de junio cuando un trabajador pide la extinción de contrato indemnizada el trabajador sigue trabajando en la empresa vale va a seguir trabajando en la empresa hasta que el juez decrete esa indemnización esa perdón esa extinción de contrato como el juez se interpreta esta extinción de contrato el 30 de junio el trabajador tendrá derecho a cobrar los salarios pendientes del mes de junio salarios pendientes que tiene el trabajador del mes de junio salario base por importe de 1500 euros antigüedad por importe de 120 euros luego tenemos que calcular el importe de la parte proporcional de las pagas extraordinarias que tiene pendientes de percibir el trabajador entonces el trabajador tiene derecho a los papás extras a la de junio y a la de navidad entendemos las pagas extras sabéis que se pueden devengar de distintas maneras de manera semestral o de manera anual si no dice nada de supuesto entendemos que se devengan de manera anual qué quiere decir eso del deben por concepto del devengo de la paga extra es un concepto que viene a decir que el trabajador tiene derecho a cobrar una paga extra por haber trabajado un determinado periodo de tiempo en la empresa es decir va generando una paga como consecuencia del tiempo que ha trabajado en la empresa la paga extra de junio se devenga el trabajador va generando el derecho a cobrar la paga de junio por haber trabajado desde el 1 de julio del año anterior hasta el 30 de junio del año en el que cobra la paga extra es decir en este caso como trabajador tiene un contrato que se extingue el 30 de junio de 2017 su paga se ha devengado desde el 1 de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2017 como calculamos los de vengo de las pagas extras para calcular los vengo de las pagas extras tenemos que tener en cuenta si trabajador tiene retribución mensual o diaria en este caso tiene retribución mensual donde se le venga en 360 días si fuese anual serían 365 días entonces tenemos que hacer una regla de tres y decimos el trabajador tiene derecho a una paga extraordinaria de salario base más antigüedad que son mis 620 euros es decir 1500 más 120 euros en 360 días tendrá derecho a x en los días que hayan pasado en este caso que ocurre que justo han pasado 360 días porque desde el 1 de julio del año 2016 hasta el 30 de junio 2017 la paga extra se ha devengado en su totalidad vale por eso ahí tendría derecho al importe íntegro de la paga extra en el mes de junio sin embargo la paga de navidad el importe de la paga de navidad también son mis 620 euros el importe de salario base más antigüedad vale pero ya no se ha devengado toda la cuartía la paga extra de navidad el trabajador el trabajador general de hecho a cobrarla por el tiempo que ha trabajado desde el 1 de enero del año 2017 hasta el 31 de diciembre del año 2017 vale es decir cuatro días han pasado desde el 1 de enero hasta el 30 de junio en este caso el trabajador no ha devengado no ha generado una paga extra entera porque el día de junio su contrato es extinguido es decir se ha extinguido el contrato antes de que haya generado la paga extraordinaria de navidad de manera completa cuántos días han pasado hasta 30 de junio 180 días porque porque el trabajador tiene retribución mensual y han pasado 6 meses exactos vale entonces haremos una regla de tres diremos el trabajador tiene derecho a una paga extra de navidad por importe de 1620 euros en 360 días tendrá derecho a x en 180 días vale y eso nos dan 810 euros de paga extra vale luego tendríamos que calcular la parte proporcional de las vacaciones disfrutadas estas vacaciones no disfrutadas que recordar van a llevar una cotización adicional una cotización específica y van a aparecer en la vida laboral como una cotización accesoria vale cuando calculamos las vacaciones no disfrutadas tenemos que hacer dos cálculos por un lado tenemos que calcular el salario diario a efectos del cálculo de la retribución de las vacaciones no disfrutadas y por otro lado vamos a tener que calcular el número de días de vacaciones no disfrutadas nos decía el supuesto que trabajador no había disfrutado de ningún día de vacaciones en el año vale en su contrato se extingue el 15 el 30 de enero perdón el 30 de junio vale entonces por un lado tendremos que hacer calcular más el salario diario cuando calculamos las vacaciones no disfrutadas para calcular el salario de efectos de vacaciones vamos a tener que incluir todos los conceptos salariales o extras salariales que se paguen en vacaciones imaginaos que un club de transporte no se nos paga en vacaciones entonces no tiene sentido que ese club de transporte lo incluyamos en las vacaciones vale y las pagas extraordinarias la mayor parte de la doctrina está de acuerdo en que no se incluyan tampoco en el cálculo del salario diario de efectos de vacaciones puesto que ya se están incluyendo y se están retribuyendo con anterioridad y entonces entraríamos en el principio o la o la prohibición de duplicidad de pago por así decirlo vale entonces aquí estamos que cogemos para calcular el salario diario de efectos de vacaciones en el salario base y el plus de antigüedad que eran 1.620 euros para recorrer a 1.500 euros de salario base y 120 euros de antigüedad y 120 euros que dividimos entre 30 lo dividimos entre 30 no solo porque junio tenga 30 días sino porque el trabajador tiene retribución mensual y eso nos daría un salario diario a efectos de vacaciones no disfrutadas de 54 euros calculamos las vacaciones pendientes que tiene el trabajador el trabajador tiene 30 días de vacaciones al año vale no dice nada supuesto con lo cual es lo que dice el estatuto de los trabajadores trabajar tiene derecho a 30 días de vacaciones en 360 días que tiene el año tendrá derecho a x en 180 días es decir el trabajador ya derecho habría devengado hasta junio tenemos que calcular en este caso lo que tenemos que calcular es el número de días de vacaciones de vacaciones que trabajador ha generado desde el 1 de enero del año 2017 hasta el 30 de junio del año 2017 fecha en la que se tiene su contrato y son 15 días vale en la mitad del año ha generado 15 días de operaciones 15 días lo multiplicamos por 50 y por 54 euros y nos da un total de vacaciones no resultadas de 810 euros total de liquidación bruta del finiquito serían 4.860 euros valencia sería la cuantía bruta del finiquito aparte de la cuantía del finiquito de estos conceptos tendríamos que calcular la indemnización de contrato alguna duda sobre esto es sencillito verdad en el caso el caso lo he le gustó para que los cálculos tan sencillito lo habéis entendido bien no como calculamos las partes proporcionales la vacaciones no disfrutadas salario diario y demás vale vale el otro era más complejo y vamos un poquito más de tiempo porque sí que había que hacer bastante más cálculos vale pues ahora lo que nos falta por hacer es calcular la indemnización nos falta por calcular la indemnización y luego tenemos que calcular la cuantía neta del finiquito también vale porque el finiquito lleva cotizaciones y retenciones de irp vale pues qué pasa en este caso en este caso el trabajador tiene una antigüedad desde el 12 de febrero de 1990 vale entonces qué ocurre que según la reforma laboral del año 2012 esa reforma que deja tan desprotegido a los trabajadores una de las reformas principales que tiene es que reduce la indemnización por despido de 45 días por año 33 días por año pero para aquellos contratos que están firmados con anterioridad al 11 de febrero del año 2012 se mantiene hasta esa fecha la indemnización de 45 días por año con el límite de cuarenta y dos mensualidades vale entonces cuando calculamos una iniciación por despido ahora lo tenemos que hacer es calcular directamente la antigüedad indemnizatoria al trabajador en un tramo en el primer tramo que va desde la fecha de inicio del contrato hasta el 11 de febrero del año 2012 y en el segundo tramo y desde el 12 de febrero del año 2012 hasta la fecha de extinción de contrato vale entonces en este caso lo que vamos a hacer es calcular la cuantía indemnizatoria del primer tramo indemnizatorio de esta indemnización que va a razón de 45 días por año vale tribunal supremo nos dice que los cálculos de los salarios a efectos de indemnizaciones por despidos por despidos tenemos que hacerlo siempre en días vale y los módulos que tenemos que coger son los días naturales es decir 365 días tanto para calcular el salario diario como para calcular la antigüedad indemnizatoria cuando calculamos una indemnización por despido tenemos que hacer dos cosas por un lado calcular el salario diario a efectos indemnizatorios vale vamos a calcular por días porque el estatuto de los trabajadores nos habla de días de indemnización entonces el salario que vamos a calcular va a ser diario y luego tenemos que calcular la antigüedad indemnizatoria vale en este caso que tenemos que hacer computar los cálculos de fecha a fecha vale entonces desde el 12 de febrero de 1990 hasta el 11 de febrero del año 2012 han pasado 22 años 22 son 264 meses que serían 8.030 días 22 años multiplicaríamos por 365 días vale y nos darían 8.030 días vale esa antigüedad en días del trabajador por otro lado tendremos que calcular el salario diario a efectos indemnizatorios del trabajador en este caso trabajador tiene un salario mensual de salario base 1500 euros 120 euros de antigüedad y dos pagas extraordinarias de salario base más antigüedad lo que hacemos es prorratear las pagas extraordinarias vale nos daría un salario bruto anual de 22.680 realmente lo que estamos haciendo es decir 1500 más 120 por 12 pagas porque hay 14 pagas porque serían 12 pagas normales y dos pagas extraordinarias porque en este caso las pagas extraordinarias coinciden con el salario base antigüedad que es lo que tiene el trabajador entonces el salario bruto anual de este trabajador serían 22.680 vale también a obtener el supremo lo que viene a decir es que tenemos que el salario bruto del año anterior vale sobre todo cuando los salarios no son no son siempre iguales vale si nuestro salario expresa el mismo en principio con la última nómina del mes nos podría valer pero en este caso hay casos en los que los salarios no son iguales entonces para calcular el salario diario a efectos indemnizatorios cogemos el salario anual del trabajador 22.680 dividimos entre 365 días y eso nos das a 72 con 14 euros al día ese salario ese sería salario diario a efectos indemnizatorios y ahora tenemos que calcular la antigüedad indemnizatoria de este trabajador en este primer tramo la reforma rural nos dice el trabajador tiene derecho pero no está ahora el estatuto de los trabajadores nos dice el trabajador tiene derecho en este primer tramo a 45 días de salario por cada año trabajado es decir tiene derecho 45 días en 365 días recordad que vamos a coger 365 días porque el tribunal supremo nos dice que tenemos que hacer las 45 días tiene trabajador derecho porque en 365 días tendrá derecho a 15 días de indemnización en 8.030 días que es la antigüedad indemnizatoria que tiene el trabajador entonces eso nos da que aquí son 990 días cuantía y de la antigüedad indemnizatoria al trabajador sería 990 días 990 días por 62 con 14 nos da una cuantía de 61.518 con 60 eso sería la antigüedad indemnizatoria en el primer tramo de la indemnización todo entendido habéis entendido cómo lo hemos calculado cómo hemos hecho el cálculo de la indemnización por despido vale ahora vamos porque el límite de las mensualidades tenemos que verlo después vale bueno esto es un poco la jurisprudencia supremo que nos dice que tenemos que coger los 365 días y como explica vale nos viene a decir que tenemos que coger siempre los 365 días para el cálculo del salario diario y para el cálculo de la antigüedad indemnizatoria vale ahora tendríamos que irnos al segundo tramo vale segundo tramo indemnizatorio que iría desde el 12 de febrero del año 2012 hasta el 30 de junio del año 2017 vale que pongo aquí como que en este caso no le correspondería nada en este segundo tramo porque el trabajador ya habría superado el límite de 24 mensualidades con la antigüedad que tenía que hacer la reforma laboral del año 2012 pues nos dice a que los trabajadores cuya antigüedad a fecha 11 de febrero del año 2012 ya supere la antigüedad de 24 mensualidades vale 24 mensualidades que serían 720 días o 730 días en caso de retribución diaria del trabajador vale ya no el trabajador ya no seguirá generando antigüedad a efectos indemnizatorios que ocurre con este trabajador que la antigüedad indemnizatoria que tiene ya son 990 días esos 990 días son superiores a 720 o 730 son 24 mensualidades 24 mensualidades el límite ese límite serán el límite máximo de 24 mensualidades son los que establece la reforma laboral del año 2012 vale es decir dice entre la reforma laboral despide improcedente 33 días por año con el límite máximo de 24 mensualidades 24 mensualidades serán 24 mensualidades serán por 720 días en caso de retribución diaria vale o 730 en caso de retribución perdón en caso de retribución mensual 720 días o 730 en caso de retribución diaria si al trabajador se le está pagando 990 días esa ya está superando estos 720 con lo cual la antigüedad indemnizatoria de este trabajador son los 990 días pregunta plan que se encuentran con todo se aplica la nueva normativa 720 días sí pero no es decir si el trabajador a fecha 11 de febrero de 2012 tiene generados como en este caso 990 días tiene derecho a cobrar 990 días vale si el trabajador hubiese generado 42 mensualidades de antigüedad imaginaos que este trabajador hubiera empezado a trabajar en el año 1972 en la empresa vale habría generado 42 mensualidades en este caso si a fecha 11 de febrero del año 2012 ya tenía generadas 42 mensualidades sí que podría tener esas 42 mensualidades pero tendría que tener otras generadas como bien comenta cristina a fecha 11 de febrero del año 2012 efectivamente ahora como comenta y más se calcula primer tramo sin el primer tramo se superan ya 24 de esas 24 mensualidades el trabajador ya no tiene derecho a cobrar el segundo tramo y en este caso sería lo que pasaría efectivamente vale por eso os pongo aquí que en este caso no le corresponderá nada en este segundo tramo porque ya habría esperado el límite de 720 días en este caso porque porque trabajado tiene retribución mensual vale si tuviese retribución diaria ese límite serían 24 mensuales sería entre 730 días los 24 mensualidades porque el mes según el tribunal supremo tiene valor de 30 como a 41 días entonces serían 229 como 64 días vale vale os tengo puesto aquí la diferencia que habría habido en caso de que el trabajador y se sido despedido sin la reforma laboral vamos que el trabajador hubiese pedido en este caso la extinción de contratos sin la reforma laboral la forma de cálculo sería la misma lo que ocurre que trabajador tendría una antigüedad de 27 años y 5 meses vale porque el último mes se porratea por un mes más vale entonces claro si os dais cuenta hacemos lo mismo aquí decimos el trabajador en estos en 27 años y 5 meses se habría generado una antigüedad de 2.000 de 27 días 45 días tiene derecho a una indemnización de 45 días en 365 días tendrá derecho a equis en 377 días y eso nos dan hay perdón está ahí me comida ahí algo de comida y un se metieron 0 son 1.233 días son 45 días por 10.007 días dividido entre 365 días sale 1.233 con 74 vale se me ha metido una m y un 0 vale son 1.273 con 34 mil 200 200 con 74 por sentidos con 14 indemnización 76 mil 764 con 60 es decir la diferencia de la reforma laboral es que este trabajador en concreto se le habrían habría perdido 15 mil euros de indemnización en caso de que se hubiese mantenido el despido con anterioridad a la reforma vale vale ya nos faltaría sólo calcular la cuantía neta del finiquitito vale muy rapidito que ya son las nueve y nos quiero robar mucho más tiempo pero que calcula igual que antes vale va a ser aplicación de contenidas comunes y profesionales que nos coincide salario base antigüedad para revolucionar de las pagas extraordinarias no tiene complejidad vale igual que hemos hecho en los conceptos anteriores salario base 1500 ante 1.200 para revolucionar destra sería en 1.620 dividido entre 12 que nos da 270 vale 1.620 por dos pagas perdón dividido entre 12 que notaría 270 luego aplicaríamos las deducciones de seguridad social sobre esto sobre sobre la cuantía sobre la cuantía del mes vale sólo aplicamos sobre la base de cotización del finiquito reda que recordar que teníamos salarios pendientes del mes parte proporcional de las pagas extras que no tenemos que aplicar cotización porque la vamos a aplicar un mes a mes recordar vale y tenemos la vacaciones no disfrutadas que sólo vamos a preparar ahora vale entonces las cotizaciones del mes serían por la base de cotización de 1890 por el 4.7 por el 1.55 por el 0.1 total de educación de seguridad social 120 con 0.1 luego el trabajador tendría que cotizar por vacaciones no disfrutadas las vacaciones no disfrutadas eran 810 va a tener que cotizar por el 4.7 más el 1.55 más el 0.1 eso suma el 6.35 vale 4 por 7 más 155 más 0 1 son 635 es decir la cotización por vacaciones que es una cotización adicional recordad vale es un 735 es decir condiciones comunes desempleo más formación profesional 680 con 40 vale esa sería la cotización por vocaciones no disfrutadas vale la retención del irpf se va a aplicar sobre el total de vengado total de vengado era salarios pendientes parte proporcional de pagas extras y vacaciones no disfrutadas 4.860 por el 14 por ciento 680 con 40 creo que he dicho antes 180 con 40 de la cotización de vacaciones la cotización de vacaciones eran 59 con 44 vale total deducciones o 651 con 85 líquido líquido total del finiquito 4.860 menos 851 4 mil 8 15 euros para indemnización por despido improcedente está exenta de tributación porque uno supera los 280 mil euros y supera el límite máximo de indemnización con lo cual la cuantía líquida de la indemnización más del finiquito serían 65 mil 526 euros vale vale eso sería otra sí perdona pregunta pilar sobre las nóminas que se deben las nóminas que se deben se deberían tener el 14 por ciento eso no lo hemos hecho en el supuesto vale porque el supuesto en este caso este trabajador lo que lo que hicimos fue presentar una demanda de extinción del contrato por un lado pero luego aparte porque se puede acumular o se pueden acumular vale antiguamente no se podían acumular las reclamaciones salariales ahora sí que se pueden acumular las reclamaciones salariales de las de las nóminas impagadas vale a este procedimiento judicial vale pero eso sería otro efectos de cálculo de nóminas sería otro cálculo distinto en las nóminas esas obviamente tiene que haber un 14 por ciento de retención claro igual que en el resto de las nóminas vale yo esto en un hecho yo no lo incluido en este supuesto porque no he entrado a valorar las cinco o seis nóminas que se deberían a este trabajador vale vale pues yo por mi parte si no tenéis ninguna duda nada más agradeceros la atención y nada pediros disculpas por la tardanza al empezar por los problemas técnicos que tuvimos vale no pero los 4.860 con 14 es la cuantía bruta del finiquito es decir salarios pendientes para tener no disfrutadas y la parte profesional de las pagas extras es digamos que sería la cuantía del finiquito vale lo que tenemos aquí total liquidación y finiquito que era salarios pendientes pagas extras vale salarios pendientes pagas extraordinarias y vacaciones no disfrutadas sumaban 4.860 y por eso se multiplicaba eso por el 14 por ciento del irpf porque sería total de vengado del finiquito vale si la presentación nos la colgarán en la en la en el aula virtual si véis que no en el aula virtual poneos en contacto con atención al alumno para que las puedan hacer llegar por el correo electrónico vale en este caso la indemnización está exenta porque no supera 180 mil euros y la indemnización no supera el límite máximo previsto para la indemnización por despido improcedente porque la indemnización para despido improcedente máxima en este caso no se supera porque está topado el trabajador no llega a los 1.260 días y nos ponen los 42 mensualidades está topada y no supera los 180 mil euros con lo cual como es una indemnización por despido improcedente no se supera está exenta de cotización vale vale gracias a todos y nada que descanséis buen fin de semana pero no no sería cualquier mensualidad sería el límite máximo previsto por la indemnización por despido improcedente que ya no son 42 mensualidades en este caso la indemnización máxima que tiene el trabajador que son 990 días y no superan los 180 mil euros que es lo que tiene que tributar en todo en todo caso todo lo que sea de 180 mil euros tiene que tributar